Bienvenidos a este cuarto ya, programa de el AKB Podcast, el podcast de Akihabara Blues. Nuevo, bonito y remozado totalmente para vosotros. En esta ocasión, curiosamente, volvemos a contar con todo el elenco del programa anterior. ¿Carlos? Muy buenas. Rubén. Hola de nuevo. Y Ángel. Muy buenas. Madre mía, ¿con qué energía he empezado hoy con el programa? Se nota que no es tan tarde como la otra vez. A ver, sigue siendo tarde, pero no es tan tarde. Hoy la verdad es que, madre mía, llevamos una semanita a tope. Y mañana, según el calendario de grabación, no cuando lo escuche vosotros, a lo mejor sale otro nuevo mundo misterioso, pero mañana sale el mundo misterioso. ¿Alguno de vosotros piensa comprárselo? Yo me lo he planteado, pero no sé si lo voy a hacer 100%. Yo la verdad es que no lo había pensado particularmente. No, ninguno de vosotros tenía muchas ganas del juego. Yo pienso que, dado la edad que tenéis, que sé de mi edad me refiero... Me gustaron mucho los DDS, pero justo lo estuve comentando con un amigo mío y lo puso a parir, y es que se me quitaron todas las ganas. Entonces estoy ahí dudoso. Hay que decir que a mí el apartado gráfico, aunque me parecen bonitos los fondos, me parece que los Pokémon están puestos por encima, no me gusta nada. Un poco feillo, sí. Es un detalle que... A mí es que tenían que ser los Pokémon más tipo pastel. Si no, no queda bien con el fondo, tengo la sensación. Los escenarios me encantan, hay que decirlo. ¿Tú, Carlos, llegaste a jugar al original en su momento? Yo estoy fuera de Pokémon totalmente. Me pidió igual un poquito mayorcillo, estaba por los bares ya. Buah, no pasa nada. No pasa nada. Estás por los bares. Bueno... Ahora sí, nosotros estamos por los bares y sigamos con Pokémon. ¿Qué conste? Bueno, yo no mucho, pero... Sí, 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 sí. A mí me encanta. Yo me quedé en Dragon Ball y todo eso. Es de la generación de bola de dragón. Bola de dragón, perdón. Dios, me mezcla idiomas. ¿Y tan? Porque tú lo veías en castellano o en catalán, teniendo cuenta que eres de castellano. Yo lo veía en TV3, en catalán, sí, sí. TV3 también. Tío, pues yo soy de Málaga y yo también me lo he visto en catalán, te lo juro. ¿Pero qué? Te lo juro, te lo juro. Looms for Destruction. Increíble, increíble. No, no, no. Pero el mejor momento del doblaje, y esto ya, y pasamos a la introducción, el mejor momento del doblaje de Dragon Ball, lo trajo Vegetta con su... ¿Cómo era? ¿Cómo era de... Aneuto a la cama? ¿Cómo era? Aneute a la cama en un gotet de Jet Calentona. No me acuerdo exactamente cómo era la frase, pero era brutal. Bueno, pero sí, creo que en el doblaje gallego, en un momento, le dice a un enemigo, no sé qué, es follame. Sí, increíble. Vegetta, follame. Pero eso es portugués, no gallego. Casi, casi. Bueno, son parecidos, ¿no? Cierto. Parecido. Aceptamos, pulpo. Después de esta pequeña diatriba así inicial para ir calentando, vamos allá con el sumario. En el programa de hoy empezaremos hablando de la Next Gen, luego continuaremos con Half-Life Alyx, y este nuevo juego, tras tantos años esperados por muchos fans y otros tantos, pues se encuentran frustrados por no tener VR con las que disfrutarlo. Pasaremos a hablar de la demo de Final Fantasy VII Remake y por último hablaremos en un momento nostálgico sobre el tema de la semana, 20 años de PlayStation 2. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a hablar un poquito entonces de la Next Gen, de la ausencia de noticias. La verdad es que, vamos a reconocerlo, entre el coronavirus y tal, no se está dando muchos casos de que se pueda hablar de este tipo de cosas. De hecho, no sé si sabíais, por ejemplo, que Animal Crossing, los pedidos, las reservas en Japón, solo se pueden realizar online. ¿Y eso? Por el coronavirus. Sí, 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 es increíble, la GDC se ha cancelado, el coronavirus se nos está llevando todo lo bonito que nos quedaba en el mundo, hay que decirlo. ¿Qué triste, por favor? Un poquillo. Pero hay que reconocer que, ojito, quizá vosotros habéis visto, yo es que ya que está, es que le tengo ganas a la nueva generación, ya le he dicho que creo que va a ser la única vez, la primera vez que me voy a comprar las dos consolas, tanto Xbox como Playstation. ¿En serio? Yo si puedo, sí. Uh, ¿qué dices? Si puedo, sí. Vaya loco. No, hombre, no, tienes que elegir un lado y pelearte con los de otro estúpidamente. Es que yo soy nintenderos, ya me he peleado conmigo mismo. Ah. Sí, claro. Ya he tenido lo tuyo, ¿no? Es que yo tengo ya mis problemas mentales. Por eso me quiero coger esa y así ya me siento un poquito más integrado, ¿vale? Es que los nintenderos estamos como muy aislados. Voy a hacer un pequeño resumen, porque a lo mejor, es que me parece muy increíble, porque a lo poco que se sabe, y esto ya se sabe de hace tiempo, quizás algunos de vosotros no os habéis enterado de las especificaciones, que se marcan las dos consolas. Lo que se sabe de la Xbox Series X y de la PlayStation 5 es básicamente lo mismo. Ambos computadores iba a decir yo. Ambas consolas van a traernos 12 Teraflops de potencia. ¿Y diréis qué es eso de un Teraflop, Julio? ¿Alguno de vosotros lo sabe, por curiosidad? Yo no tengo ni idea de qué es un Teraflop, pero... Yo sí lo recuerdo, pero si lo puedes decir para asegurarme. No tengo ni puta idea. Aquí va la pelota. No, no, no la explicación. Pero que creo que PlayStation 5 todavía no está confirmado por ellos, ¿no? Diría... Es que eso es lo que jode, ¿eh? La falta de noticias viene por ahí y el cabreo, vamos. Sí, no está del todo por ellos. Se saben, se rumorean. Estas cosas están más o menos confirmadas. Lo que tengo confirmado 100% es lo de Xbox, que es lo que se sabe 100%. Vale, 12 Teraflops. ¿Qué es un Teraflop? Un Teraflop es una... Bueno, un flop... Flops, perdón. Es floating... Es operación de coma flotantes por segundo. ¿Qué significa eso? Significa que una Xbox Series X puede realizar 12 billones de operaciones de coma flotantes por segundo. En términos computacionales es una puta burrada, ¿vale? Hablando así mal y bronto. Para que nos hagamos una idea, Teraflop realmente es muchísimo a nivel doméstico. Si hablamos ya de otros ámbitos, como el tema de los superordenadores, por ejemplo, el Summit, que es el superordenador más potente, o era el más potente hasta hace no mucho. Estaba por encima, un poquito por encima de los 145 petaflops, que esos son 145.000 billones de operaciones de coma flotantes por segundo. Esas son subnormalidades a nivel computacional, ¿vale? Pero que una Xbox y una PlayStation 5, suponiblemente, tengan ese nivel de velocidad es llamativo. Sobre todo si cogemos la pobre Switch, que se la revientan por todos los lados. Aparte de eso, dime. A ti no, ya que hablamos mal y pronto, a ti no te toca, a vosotros, a todos, a los que nos escucháis también, nos toca un poquito los cataplines, por no decir otra cosa. Ahora vamos a mirar las cosas con Teraflops. Antes lo mirábamos en la generación de 16 bits, de 32 bits. Y al final, me parece a mí un poco que al final no sé si será tan importante, o no sé por qué se quiere destacar ahora el tema de los dichosos Teraflops. Hombre, desde luego la mayoría de la gente no conoce que es un Teraflop. Entonces a lo mejor son un vendehumo, totalmente. Te puedo explicar la diferencia, aunque no lo sepan, es importante a nivel de cuanta más operaciones puedas hacer por segundo, sobre todo combinados con las gráficas que van a llevar. En el caso de la Xbox, bueno, en el caso de la Xbox, y quiero recordar que de la PlayStation 5 es la misma. Que son las mismas, con AMD. La AMD Navi, en el caso de Xbox Series está personalizada, pero es una AMD Navi de 16 GB GDDR6. El GDDR6 es la velocidad de la RAM que tienen las tarjetas gráficas per se. 16 GB es el tamaño, como por así decirlo, de la RAM, no es la RAM, vale, es decir, esto es hablando muy mal y pronto. Y la GDDR6 es la velocidad que tiene, es la velocidad que tiene los revoluciones por segundo por parte de núcleo. Una tarjeta gráfica alicencia de un procesador, que un procesador no funciona en paralelo. Los procesadores son más rápidos porque la capacidad de operaciones que pueden hacer por segundo es mayor que la de una tarjeta gráfica. Pero las tarjetas gráficas están orientadas a lo que se llama procesamiento en paralelo. No sé si me vais siguiendo. Vamos a decir que sí. Vale, el procesamiento en paralelo significa, por ejemplo, igual que los procesadores normales se utilizan para los cálculos aritméticos principalmente, mientras que para los dibujados se utiliza la gráfica porque te permite trabajar en paralelo. Es decir, trabajas por regiones y en el caso de los 16 GB significa que tienes 16 GB de memoria trabajando con los núcleos en paralelo. Es mucho, es mucho. Lo que me ha dicho Carlos precisamente sobre el tema es que, ya que estamos, me voy a poner un poco técnico, a lo mejor esta parte es un poco coñazo. No, no, me gusta, me gusta. Antes cuando se hablaba de los bytes, de los bits, es decir, 16 bits, 32 bits, ahora mismo los ordenadores son de 64 bits, ¿vale? Generalmente. Lo que significa eso es que los punteros, es que esto es muy de programación, ¿vale? Cuando tú creas un objeto, tú lo tienes que almacenar en memoria, ¿no? ¿Sabéis eso? Bueno, vale, todo lo que se genera en un videojuego se almacena en la RAM, todo. Cuando cargas es lo que se saca del disco duro para cargar, pero todo el juego en sí está en la RAM, todo lo que jugamos. Lo que pasa es que para ahorrar espacio a nivel de programación, para manejar esa memoria y que no se sobrecargue, se utiliza lo que se llama memoria dinámica. Y la memoria dinámica trabaja con una cosa llamada punteros. Los punteros son objetos de 64 bits o de 32 bits, dependiendo de la máquina, que es el tamaño de palabra, por así decirlo, que puede manejar un ordenador, ¿sabes? Es decir, cuánta cantidad de datos puede trabajar en bloque. Un poco extraño de explicar. Joder, no, no, joder, es que estás explicándolo muy bien, solo faltaría más, vamos. A ver, más o menos, fíjate, cuando tú hablamos de consolas de 2 bits, de 4 bits, los 32 bits, lo que significa es el tamaño que tienen los objetos en la memoria de RAM de acceso más rápido, en la memoria de acceso más inmediato. Cuando tú trabajas en la RAM, significa que esos objetos están apuntando a direcciones de RAM. Y en lugar de comprobar la memoria RAM de nivel 2 o de nivel 3, comprobamos la de nivel 1, donde almacenamos los punteros, que estamos los punteros, y de esa manera podemos acceder rápidamente a las diferentes posiciones de la RAM. Es una explicación un poco, más o menos, ¿vale? Intenta explicar, a lo mejor incluso me he rayado con algo porque tampoco soy un ingeniero de la hostia, soy un estudiante. Pero es por eso, por eso cuando se hablaba antes de los 32 bits, de hecho luego se hablaba de los 128 bits, pero eso ya daba igual porque realmente era... no, no era así. ¿Vale? No, pero quizás está bien explicarlo y enfocarlo por ahí por los teraflops, porque cabe recordar que todas estas consolas estarán muy enfocadas a la multitarea, al dejar los juegos en suspendido, y poder... de hecho Xbox Series X ya ha confirmado que podrás tener dos o tres juegos abiertos a la vez. Eso le iba a comentar. A mí todas estas especificaciones técnicas me dan mucho miedo a nivel de precio. Es que a lo mejor en la Xbox Series X es más potente que mi ordenador, y el mío ya costó lo suyo, ¿cuánto puede costar ahora una Play 5? Una consola siempre va a tirar a precios más asequibles, no irán por las nubes porque la idea de la consola es eso. Claro, e incluso pueden ir a pérdidas porque tú piensas que cuando te pillas un PC, el fabricante no gana nada, ya, digamos, ¿sabes? Entonces una consola, todo lo que pueda venderte al mismo precio que le cuesta, o incluso yendo un poquito a pérdidas, luego te lo va a ganar en software que te va a vender. Recordemos que, por ejemplo, si todos los exclusivos que lance Sony o Microsoft para las consolas de nueva generación, se va a llevar el 100% del dinero para ellos. Antes de continuar con este rama, quiero hacer una aclaración. En las consolas, antiguamente se hablaba de bits, no era en sí por el tamaño del procesador, que lo he recordado cuando he hecho lo de PlayStation, pero estaba dándole vueltas. No era por lo que yo he dicho exactamente, los chips sí que era por eso, es decir, es por la cantidad de memoria que podía manejar en un chip, dentro del chip en sí. Pero en realidad se definían así por la paleta de colores. Luego cuando he dicho los 128 en la PlayStation me he acordado. Por ejemplo, los 32 bits de la Mega Drive era porque tenía 32 bytes de colores en pantalla. Es decir, 2 elevado a 32, 2 elevado a... ¿2 elevado a cuánto era? Bueno, hostia, a 2 elevado a... hostia, me estoy rayando un montón, 2 elevado a 32, supongo que sería. No, 2 elevado a 32 de colores. Es decir, igual que las paletas de las consolas de 16 bits eran de 256 colores, ¿vale? No, sí, de 256 colores, la de la Nintendo 64, la de la Super Nintendo Mega Drive era el doble, estábamos hablando de muchísimo más colores. ¿Sabes? Es por eso, ¿no? ¿De hecho? Sí, del doble. Claro, porque estamos hablando ya, en vez de hablar de 256, estamos hablando del doble que son 112 colores en pantalla a la vez. Igual que los ordenadores antiguos usaban, por ejemplo, si tú coges un Anstas CPC, los Anstas CPC tenían 3 modos, el modo 0, el modo 1 y el modo 2. El modo 0, o era así o al revés, el modo 0 tenía 2 colores, pero te permitía mostrar más píxeles por pantalla. El modo 2, al contrario, tenías, podías usar hasta 26 colores, 27 colores a la vez, 27, no, hasta 16 colores a la vez, perdón, 27 era el total de colores que le podías usar, pero solamente tenías 16 a la vez esa paleta, y lo que hacías era cambiar la paleta dependiendo en qué punto del juego estuvieras. Esto es a nivel ensamblador, es decir, aquí sí que te estoy metiendo un rollo que te cagas de técnico. Sí, sí, está súper interesante, pero pasemos un poco a comentar las características y tal, y sobre todo, lo que yo creo que preocupa más es, ¿se nos va la Next Gen o qué? De fecha, esto pinta mal, pinta mal, el que es Sonic no diga nada, estoy preocupado. Ahora que lo has dicho, estoy pensando yo, ¿y si fuera el coronavirus? El que está por el coronavirus sí que se nos puede ir un poquillo a lo mejor. Oye, que te lo digo yo, que se nos va, que se nos va para marzo esto. ¿Para marzo? Espérate tú, a ver cuándo llega, porque con la falta de chips que está habiendo ahora ya veremos. ¿La nueva generación cuándo va a salir entonces? Yo creo que viene para verano, no creo que pueda mantener la fecha de diciembre. Pero, pero, no hombre, yo creo que en noviembre va ahora hablando en serio. ¿En noviembre del año siguiente? No, no, pensar también en lo del tema de, estaba yo informándome sobre el tema de la manera de trabajar que tienen, que se llama algo así como el plan Toyota o algo así. ¿Os suena de algo esto? No, lo siento, no, no mucho a la verdad. Pues resulta ser que Toyota, el fabricante de coches, se inventó la manera de trabajar de tener varios fabricantes de los mismos componentes por dos motivos. Primero, para poder competir, que compitan con los precios de las piezas entre ellos. Y segundo, para que nunca le falte, digamos, el abastecimiento. Y dicen que las consolas y la mayoría de tecnología sí es esa manera de trabajar. Vamos, que tiene como varias fábricas en distintas partes del mundo, la mayoría efectivamente en China, pero se supone que tienen varias fuentes de lo que es distribución de piezas. Entonces dicen que por eso no suframos que las piezas van a llegar. A lo mejor sí que es verdad que si querían sacar X número de consolas van a poder sacar la mitad, pero quizás valga la pena esta vez ir reservando cuando se pueda, por si acaso. A ver si consigo algo de pasta para la PlayStation 4, la PlayStation 5, la primera. Mira, a mí lo que más me llama la atención, en este caso de Sony, que esto sí que se ha hablado mucho, es el mando. ¿Habéis visto lo del mando? Es decir, verlo no lo habéis visto, pero habéis visto las especificaciones. Sí, eso sí que está confirmado. No. Sí, sí. A mí lo de los gatillos, lo de los gatillos me flipa. Ah, sí, 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 sí. Me parece un... Con los diferentes tipos de resistencia, ¿no? Sí, correcto. Eso es increíble. Es decir, tú imagínate, en plan, como por ejemplo, te puede dar juego incluso a hacer como que se te encasquilla una ametralladora. Sí, sí. Da mucho juego. Respuesta áptica, creo que se llama eso, ¿verdad? Respuesta áptica puede ser. No, la respuesta áptica es en la vibración. Si no recuerdo mal. Porque eso lo he... Lo he estado mirando hace poco. Pero sí, sí, tiene buena pinta esto, ¿eh? Lo del tema... Ellos ponían el ejemplo del arco, ¿no? De pulsar el gatillo, ¿no? Y que a medida que, si estás, por ejemplo, por disparar una flecha, se vaya tensando y poniendo más duro, ¿no? A medida que el arco, digamos, que se va tensando. Sí, sí, eso es... Interesante, ¿eh? Eso me parece súper interesante. Es que... De verdad que... Ese mando puede dar sopas con onda, incluso al mando pro de Xbox One. Y eso es, tíos. Es tíos en tierra, se ha hecho mando. De momento... De momento, el que más claro y el que está soltando ya cosas, aunque sea cuenta gotas, es Microsoft con las series X. Y ahí sí que hay mucha tela que cortar, ¿eh? Porque realmente lo de PlayStation, aparte del mando, es un poco divagar, ¿eh? Porque es que, ya te digo, no hay información. Es que... Son rumores casi todos. En cambio... Claro, en cambio en Xbox tenemos lo de... Lo de poder jugar, por ejemplo, a todos los exclusivos que te los pilles en One, los vas a tener automáticamente en series X. Eso está genial. Cyberpunk, recordemos que Cyberpunk es el primer third party que se une a esta iniciativa. Y si compras Cyberpunk en Xbox One, automáticamente vas a tener la versión de series X. Tenía un nombre, se me ha olvidado. A mí también. ¿Cómo lo nombraban? ¡Ah! ¡Qué memoria! Fíjate, a mí una cosa que... Yo no lo voy a sacar, ¿eh? Lo sé, pero no lo voy a sacar. No, no, o sea, no me acuerdo. Me pasa igual. A mí lo que me llama la atención, fíjate, por el otro lado de PlayStation 5, es el tema de que esto realmente es partir al juego. Pero lo han planteado ellos y me gusta. Creo que esto de hecho en PlayStation ya se hacía, por ejemplo, con el Call of Duty, que es tener la campaña y el multiplayer separado. Y permitirte tener el disco duro o uno o otro o los dos. Dependiendo de lo que quieras jugar. Me parece que es algo que está bien que se instaure. Muy bien, de hecho. Lo de los SSD también es muy interesante a nivel jugable. Sí, como dijeron con el Spiderman. El Spiderman tardaba 15 segundos en cargar. Con el SSD... Perdón, con la PlayStation 4. Y la PlayStation 5 tardaba 0,8 segundos. Así. Ya ves. Está muy interesante. Yo... No sé, Rubén Ángel. Decir algo. Yo a esta generación, sobre todo... Bueno, por parte de PlayStation le pido alguna solución que yo creo que es evidente que llegará con respecto al sonido. Que es lo que a mí más me ha chirriado de la PlayStation 4. Y que mantenga el ritmo de exclusivos que ha tenido esta generación. Porque me parecen brutales. Y es lo que me ha hecho decantarme al no poder permitirme los dos soportes de cantarme por PlayStation 4 en esta generación. Y a Xbox que me diera alguna cosa más que me convenciera. Porque es que he estado tantas veces a punto y me gustan tantos juegos de la Xbox que no he podido jugar. Como el Forza Horizon, cada vez que veo algo suyo... Es que me apetece muchísimo jugarlo. Y nada, no puedo porque no tengo un gran PC y tampoco la Xbox. ¿La Forza? Sí. Yo también le tengo a A. Es una amiga que se ha estuvo jugando hace mucho y le gustó bastante. Fíjate tú que... Yo pillaría Serie X si no tuviera un buen PC. Si no, no. Claro. Yo es que cada vez me está gustando, cada vez me da más Forza con el PC. Pero supongo que es porque no tengo uno bueno. Yo es que mi PC es bastante normalito. A lo mejor hace unos años no estaba mal, pero... Si una consola son sus exclusivos y Microsoft los está poniendo también en PC... No lo va a hacer realmente lo que vas a pagar en Xbox Series X. Mira, a PlayStation le falta lo que tiene Microsoft, que es dar un buen servicio de verdad. Y a Microsoft le falta lo que tiene PlayStation, que es tener un exclusivo bueno de verdad. Y exclusivos de verdad. O sea, no solo que sean buenos, sino que sean exclusivos realmente. Yo entiendo que... Oye, si los quieres sacar el PC al far de año, a un año después, un año vista, realmente es cuando tú... Vas a tener la consola, la vas a tener para jugarlo cuanto antes. Porque la gente que le gusta una saga se la quiere jugar cuanto antes. Yo no soy así, pero lo entiendo. Lo del sonido es interesante también, que lo van a tener las dos. O sea, ¿se sabía de Sony? Pues que... Sí, Sony lo que ha comentado es que... No sé si habéis visto alguna vez en YouTube, hay algunos vídeos que se llama sonido 8D, creo. Sí. No sé si habéis visto. Sí. Que te pones unos auriculares normales de estéreo. Y parece que hay unas demos que, joder, es como si fuera un 7.1... Es increíble, un Dolby Atmos. Y PlayStation, por lo que se ve, creo que en la tele normal se va a apreciar también. No estoy seguro, aquí no quiero pecar. O sea, pero seguro que con unos auriculares normales en PlayStation 5 vas a tener un sonido como si tuvieras un 7.1 envolvente pero a otro nivel. Y ahora Series X también ha confirmado que va a tener sonido ray tracing en el sonido. Ray tracing en el sonido. Así lo han dicho. Sí, 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 sí. O sea, va a tener un sonido también que sin equipo dedicado vas a tener un sonido envolvente de la hostia. O sea, que por ahí también la Next Gen, yo creo que es una Next Gen que viene muy preparada y es un gran salto en comparación de lo que tuvimos de la 3 a la 4 y de la 360 a la One. Yo creo que aquí hay un salto, ¿eh? Es un salto tan positivo y en tan poco tiempo que lleva a pensar en algún punto habrán pausas mucho mayores entre generaciones por el tema de que no se puede avanzar o progresar mucho más tan rápido porque ya se ha hecho y ya se han encargado de ello las anteriores. PlayStation 3, Xbox y Wii fue una generación muy, muy larga, ¿eh? Estamos hablando de 10 años de generación básicamente. Y encima el salto no fue muy potente, la verdad. No. Pero, bueno, es que claro, y además tenemos que tener en cuenta que estuvo WuYu por ahí en medio y esas cosas. Yo, fíjate... Cierto. Lo de estar pensando el ray tracing en sonido, porque no lo había escuchado y ahora que me he puesto a plantearme cómo sería, con el sonido tridimensional que quiere implementar Sony con el ray tracing sonoro, la experiencia de inmersión de un videojuego tipo la de Last of Us, tipo peliculero, es una auténtica paliza. Es decir, es que es algo que jamás habremos visto. ¿Qué es eso de ray tracing en el sonido? ¿Qué nombre lo imagino? A ver, ¿sabes lo que es el ray tracing tradicional? Bueno, tradicional. El visual. No. Sí, quería decir tradicional porque me refería. Vale. El ray tracing lo que es es renderizado por ráfagas de rayos. Imagínatelo, ¿vale? Lanza una ráfaga a un punto y ese punto rebota teniendo en cuenta las propiedades del material del que esté hecho el objeto en la pantalla. Por lo cual yo me quiero imaginar que el sonido funciona igual. Cuando haya una explosión, los rebotes que haga en el escenario se tendrán mucho más en cuenta. Lo cual con el sonido mejorado de esta generación dará que la inmersión sea increíble. Porque tú imagínate que explota una bomba delante tuya, pero hay una serie de paredes colocadas de una manera. Claro, el sonido te va a llegar de diferentes formas, formando reverberaciones, haciendo ecos. Lo cual la verdad es que te da una experiencia muy chula. Es como lo que ha dicho Kaba del 8D. Tiene muy buena pinta, la verdad. Sí, es como los vídeos estos de sonido 8D. Como tener un poquito como un ejemplo, ¿no? Así rápido y tonto. Bueno, vamos a ir pasando ya al siguiente tema que ya llevamos bastante, ¿no? Pues sí, Valve ha lanzado tres vídeos totalmente in-game de Half-Life Alyx, que va a ser el lanzamiento que ya lo tenemos a la vuelta a la esquina. Va a llegar el 23 de marzo y nada, aquí hay que destacar unas cositas, ¿vale? Para hacernos la idea y dejar claros unos puntos, porque veo que la gente está un poquito confundida. Hay mucha gente que está poniendo a parir a Valve por hacer un juego tan importante, de una saga tan importante, y lanzarlo de manera exclusiva para visores de realidad virtual. Es decir, solo podremos jugar a la nueva entrega de Half-Life Alyx en realidad virtual. Entonces, esto es un problema para muchos jugadores, porque como sabemos, incluso aquí mismo, de los cuatro que estamos, creo que solo tengo yo un casco de realidad virtual. Efectivamente. Entonces, pues eso, Jorín, ahora pasaremos a hablar un poquito de los vídeos, si los habéis visto, y también tenemos un post en la web de Akihabara, que podéis entrar y ver los vídeos ahí. Y nada, o sea, el juego pinta espectacular. Sabemos que el juego va a estar a la altura, aunque también hay que destacar que ahí se salieron después de Portal 2 muchos guionistas importantes, como Chef Falliszek y alguno más, que ahora no me acuerdo. O sea, es gente muy potente, ¿no? Que estaba detrás de los guiones de Portal, de Portal 2 y de los últimos juegos así más modernidos. Porque Half-Life ya recordemos que creo que son 14 años, ¿no? El episodio 2, que fue el último, por ahí instalado. Sí, pues, episodio 2, creo que del 2012. ¿Del 2012? Pues mira, no hace tanto. Estoy buscando. Es del 2012, si no me equivoco. Pues eso, a ver, un poquito polémico el tema de que sea exclusivo para VR, porque no todo el mundo podrá acceder. Pero lo que os quería comentar, antes de hablar de los vídeos, como decía, es que... Episodio 2 de 2007. ¿El episodio 2 del 2007 ya? ¿El episodio 2? Ostras, como yo vio. Bueno, ya no, siempre ha sido del 2007. No, 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 no. Yo mi 12 por delante, estaba convencido que era el 2012. ¿Y cuándo fue Portal 2? Porque, más o menos, son similares. 2011, puede ser. Me estoy sintiendo muy mayor y, madre mía. AKB es el podcast donde comprobamos en directo los datos, ¿eh? Sí, sí, es que también, como el guión está hasta X punto y lo hagamos como locos, no llegamos a tanto. Bueno, pues... 2011, Portal 2. Ya clavado. 2011, sí. Punto para ti. Pura suerte. Pues eso, a ver, dejar claro, ¿vale? Para que no haya ninguna duda, que tú vas a poder jugar a Half-Life Alyx con cualquier visor de realidad virtual. Repito, con cualquiera. Hay mucha gente que piensa que solo se va a poder jugar con las Valve Index, que por cierto están agotadas y creo que la semana que viene va a haber stock, pero muy reducido. Bueno, de hecho, si vas ahora a reservar, seguramente te encuentres con que ya no hay. O sea, no lo sé, pero sé que es un stock muy reducido. También por el tema que ya hemos comentado, el coronavirus. Bueno, va a salir por todos lados esto, ya sabéis. Pero definitivamente, pues eso, tú vas a poder jugar con unas Oculus Rift, con unas Windows Mixer Reality, incluso con las Quest con el cable link, con las HTC, con las propias Index, y lo interesante también es que si te compras unas Valve Index o simplemente te compras los mandos de las Valve Index, es decir, tú puedes comprarte los mandos de las Valve Index, que por cierto valen 300 euros creo, tanto... ¡Joder! Sí, sí, esto es cariño. Es que vale 1.000 euros, el visor de Valve vale 1.000 euros. Y por ejemplo, tú te puedes comprar unas Oculus Rift S, las de Oculus, por 450 euros, o unas Oculus Quest, o buscarlas de segunda mano por menos de 400 euros, y puedes jugar a Half-Life, tranquilamente. Joder, es que sigue siendo una cosa, ¿sabes? Sí, sigue siendo una cosa. Entonces, ¿qué caro? Son 400 euros, va el juego. No, no, entonces me pago el alquiler un par de meses, o las Valve Index, comer y vivir, o jugar a Half-Life Alyx. La duda está ahí. Te puedes comprar unas Oculus Rift, incluso unas CV1 o CV2, que de segunda mano las puedes encontrar por 200 euros. Te sirven perfectamente, y la experiencia va a ser igual buena, o sea, quiere decir, el juego se ha adaptado para todos los mandos. Eso sí, si tienes unas Index o unos mandos, el juego te sale gratis. Gracias. Eso está bien también. Gracias. O sea, te gastas los mil pavetes, y te regalamos el juego, que vale 45. Esto es la técnica Jilet inversa. Aquí no te están vendiendo la cuchilla, aquí te están vendiendo la cuchilla a precio de oro. El mango, el mango, quiere decir, el mango a precio de oro, y luego la cuchilla, toma la cuchilla. Te la regalamos la primera, la primera canalita de gratis. ¿Habéis visto los vídeos, o qué? Los tres vídeos. Sí, amor, he estado esta tarde viendo... Pintaza, ¿eh? O sea, este juego es como todo el mundo, yo os comentaba antes a micro cerrado, que en los foros de realidad virtual, que eso es otro mundo para darle de comer aparte, la gente está, pero muy, muy loca con este juego, ¿eh? O sea, es como la piedra de toque. O sea, este juego es el de, oye, VR, o arrancas con este juego, o ya no arrancas. Aunque es un poco mentira, porque hay cosillas importantes que van a venir, y hay buenos juegos. Pero es un juego que es muy, muy importante, y recordemos que Valve no sacaba un juego desde hace bastante tiempo, aparte de CSGO y todo eso. Y sacará un juego de cartas, ¿no? Por ahí en medio. Ha sacado un juego de cartas, sí. Sacó un juego de cartas que se fue al garete, creo. ¿Cómo se llamaba? Porque eso sí que, porque el win también se ha ido al garete, pero aún ha hundido un poco más de guerra que este. Este se hundió rápido. ¿Tres meses? Un poquito, ¿verdad? No, 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 sí, se hundió. Se hundió instantá. Pegaron tarde. Sí, y lo contrario ha pasado con el autocheste. El autocheste llegó pronto y se lo han cogido el resto. Pues bueno. La verdad. ¿Qué opináis, va, de los vídeos? Contadme algo vosotros ahora. No sé, es que en el primer vídeo se ve muchísimo el cómo se mueve mediante teletransporte. Y yo lo he estado viendo y yo he estado diciendo, ¿qué forma más incómoda, qué forma de romper la inmersión en la realidad virtual si te tienes que mover señalando? Pero para andar tienes que volar. Claro, eso es otro tema. Eso es otro tema. A ver. Eso es un tema totalmente aplicable a muchos otros juegos de realidad virtual. Lo que pasa es que como nosotros no estamos acostumbrados al ver este tráiler, pues nos choca. Pero es un conflicto que existe desde la aparición primera de la realidad virtual en sí misma con los primeros juegos. Es una limitación que tiene. Claro, es que eso está relacionado con el tema de los mareos, los famosos mareos, la leyenda de los mareos, la cinetosis. Entonces, Half-Life Alyx va a tener movimiento normal, o sea, el clásico movimiento con el joystick del mando, o sea, movimiento libre. Lo que pasa es que en estos vídeos, yo no sé si por qué han querido enseñar... O sea, pero movimiento libre con el joystick. Sí, 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 sí. Tú te vas a mover como en un juego de primera persona. Con el joystick de los mandos de raya virtual, que tienen justics, tanto el derecho para mover la cámara como el izquierdo para moverte tú. Y luego vas a tener el teletransporte y luego creo que vas a tener una combinación de ambos o vas a poder tener activados ambos movimientos para poder moverte tú libremente. O incluso en un momento que necesites salirte de un tiroteo de una situación de agobio, vas a poder hacer el teletransporte también. Pero vas a poder moverte libremente, ¿eh? Pero puedes mover la cámara con un joystick, como os comentaba antes. Claro, claro, con el joystick derecho, del mando derecho. Pero entonces no se pierde un poco... Es que si el visor te sirve para mirar a todos los lados, mover la cámara no confunde un poco. Claro, tú puedes mirar para todos los lados, pero si tienes que hacer un giro, evidentemente vas a usar el joystick derecho. O sea, tú lo que haces con el casco es mover la cabeza, ¿vale? Y con el joystick lo que haces es mover tu dirección corporal, digamos, como en cualquier juego. Solo que en un juego de pantalla plana tú no puedes mover la cabeza, simplemente mueves las direcciones con el joystick derecho. Izquierda, derecha, arriba y abajo. El arriba y el abajo lo haces con la cabeza, pero la izquierda y derecha lo haces con el joystick. Esto me lo preguntas tú, Rubén, porque me comentabas antes que nunca has jugado a realidad virtual, ¿no? Claro, yo nunca lo he probado. Yo asumía que el casco te lo ponías y podías mirar izquierda y derecha, podías dar una vuelta de 360 grados. Claro, de hecho puedes también. O sea, están todas las posibilidades ahí. Evidentemente tú te puedes poner a lo loco a moverte por la habitación y girarte tú, hacerlo todo manual. O puedes mover la cabeza y jugar más relajado, o jugar sentado y mover la cabeza arriba, abajo. Piensa que el sonido, o sea, el sonido es 3D. En realidad virtual el sonido ya es 3D en todos los juegos, es envolvente. Es decir, tú cuando escuchas algo detrás, automáticamente ya te giras. Si estás de pie te giras. Claro, entiendo. Pero hay juegos que se juegan sentados, ¿no? Hay juegos que este lo combina. Este puedes jugar sentado o de pie. Moverte con el joystick en plan, el movimiento lo entiendo, pero lo de la cabeza me parece que rompe un poco con la idea de la propia realidad virtual, ¿no? Hay que probarlo, hay que probarlo. Si lo pruebas lo vas a entender rápido porque estás en el mundillo y vamos, lo vas a entender. Cualquier persona, de hecho, cuando tú pones a jugar en realidad virtual a una persona que nunca ha jugado videojuegos, lo pilla enseguida. Porque es súper natural todo. En cambio, tú pones a jugar a una persona que nunca ha jugado videojuegos en una pantalla y primero que con el mando ya no se aclarará. O se le irá a la vista. Tú pones a jugar a un juego, a un shooter en primera persona, a una persona que no tiene experiencia y lo primero que le vas a tener que hacer es bajar la sensibilidad al joystick direccional derecho. Porque es que se le va a ir un montón. Esto es todo lo contrario. Claro, el asunto de la cámara se soluciona. Claro, tú ves tu mano, o sea, digamos que tú tienes el mando derecho y el mando izquierdo y tú tienes la pistola, por ejemplo, ¿no? En los vídeos de Half-Life en la mano derecha y tú, donde pones la mano, tú la ves como si tuvieras tu brazo ahí. ¿Entiendes? Sí, sí, entiendo. Entonces, es natural. Es una cosa que no hace falta que sepas jugar para jugar en realidad virtual. Y entonces, lo del movimiento con el joystick izquierdo es natural, pero lo que os comentaba antes también, antes de empezar a grabar. El problema del movimiento es que tu cuerpo está parado y tú estás viendo visualmente cómo te estás moviendo. Entonces, eso te provoca los famosos mareos a la gente que no tiene experiencia, que debe ganarse las piernas virtuales, que es lo que os comentaba antes. Entonces, hay gente que le cuesta mucho y se marea muchísimo y lo pasa fatal y hay gente que, pues, a mí, por ejemplo, me marea poquísimo desde el principio. Pero ya os digo, eso depende de la persona. Es como ir en coche. Hay gente que se marea y hay gente que no. Punto. No tiene más misterio. Claro, ahí, como tú comentabas, el asunto de la cámara se soluciona porque no es cuestión de usar algo más allá de la propia vista, que es algo que se usa habitualmente. O sea, simplemente apuntar con tu cabeza es una mecánica implícita en nuestro cuerpo. En Resident Evil 7, por ejemplo, se apunta con la mirada. No sabía yo eso. En realidad virtual, tú pulsas el juegas con el mando de la Play 4, porque recordemos que aún es exclusivo de Play 4, no está para PC Resident Evil 7 en realidad virtual. Entonces, tú juegas con el mando, con el Dual Sub 4, juegas normalmente como jugarías a un shooter en primera persona, apuntas con el joystick izquierdo, con L2, y digamos que apuntas, no, vamos, que pones la pistola, ¿no? La pones, digamos, al apuntar con el joystick izquierdo, como harías normalmente hoy con el joystick con el L2, perdón, con el gatillo. Pero apuntas con la mirada, con la cabeza. Sale el puntito blanco y es súper intuitivo, ¿eh? O sea, es que puedes dar tiros en la cabeza, pero súper certeros. Es increíble eso. Y Half-Life, además, si os fijáis en los trailers, una cosa que también es muy común en los juegos de realidad virtual, es el hecho de que tú tienes como una especie de telequinesis con la que puedes atraer los objetos, para no tener que agacharte, ¿me entiendes o no? Es algo más intuitivo. Pero además en Half-Life lo han hecho muy bien, porque una de las cosas que la gente se queja es de, joder, estoy jugando, por ejemplo, al Walking Dead, ¿vale? Al Signs and Sinners, el que os comenté que estaba jugando también, que ha salido en realidad virtual. Y claro, ahí tú coges como si fueras un Jedi, un objeto, ¿no? Como lo teletransportas a tu mano. Y ahí queda, incluso es un poco disonante, ¿no? Pero en Half-Life lo han adaptado, argumentalmente, por el tema de los guantes que lleva Alex, que es como una cosa que ella ha inventado. Entonces, claro, hostia, tú atraes las cosas, lo han adaptado a la realidad virtual, y además lo han puesto que tenga sentido con el mundillo, ¿no? Con los guantes esos que tienen el poder de atraer cosas. O sea, está muy bien implementado en ese sentido. Eso está guay. Y sí, sí, tiene muchas cosas que si veis los vídeos, pasa que hay que verlo desde la perspectiva de que es un juego de realidad virtual. Y claro, eso es que es un mundo aparte, ¿eh? O sea, es un mundo aparte totalmente, el tema de la realidad virtual. Hay que probarlo, ¿eh? Se ve en un momento que vas a hackear algo parecido, y sale como una esfera delante tuya y tiene que girar la cabeza, ¿no? Al menos lo que parece que hace el personaje. Sí, parece que lo giras tipo Minority Report, más con la mano, ¿no? Y luego tú puedes mover la cabeza alrededor. Sí, sí. Imagino, es que no sé qué es Minority Report. No, me explica. Bueno, dejemos... Y luego otro detalle, otro detalle para acabar, ¿eh? Habéis visto en el tercer vídeo, que es el que se ve más acción, hay un detallito que es la hostia. Que se pone el tío detrás de un coche, le sale un enemigo, y coge la puerta del coche con la mano, en la maneta, la abre para cubrirse, ¿vale? La abre, se cubre y luego sale por arriba y dispara a través de la ventana. Y ya para acabar, otra cosita que se está luchando mucho en la realidad virtual, es el tema de la fisicidad. Eso justo lo voy a comentar yo. Claro, lo que te quita mucho de la experiencia es el que tú puedas meter las manos por las paredes, se traspasen. Aquí, igual que en Shane and Sinners, en el Walking Dead, tú la mano no la puedes traspasar por las paredes. Es decir, si veis en el vídeo también, bueno, eso, perdón, hay un vídeo de IGN que ha sacado, los típicos de IGN First, que ha sacado un gameplay de 10 minutos aparte, que se ve como entre dos barrotes tiene que meter la pistola en horizontal, pasar la mano entre los dos barrotes para poder disparar, porque no puedes traspasar la mano, digamos, los objetos físicos de las paredes ni los barrotes. Y por eso este juego, aparte de porque es Valve y seguramente que será un juego que seguramente será el mejor, es lo que se espera, tiene presión en eso, va, digamos, a evolucionar bastante en ese sentido. Yo espero, por mi parte, que esto signifique también el regreso de las dos sagas más importantes de Valve. Portal en realidad virtual puede ser increíble, un portal que es en realidad virtual. Hostia. Y este Half-Life Alyx puede abrir la puerta a ellos. De hecho, ya simplemente el dato de que se esté agotando el Valve Index, ya es una buena señal de que la gente de verdad desea un Half-Life, desea algo de Valve, algo más allá de Steam en sí. Y aparte, que esté apostando también, le puede dar, igual que la semana pasada hablábamos de Epic, le puede dar ese, mientras que Epic regala tantos juegos, Epic va ganando a golpe de cartera. Lo que puede hacer Steam por este lado, Valve, es dar un mejor soporte a la realidad virtual. Es la forma que le veo yo de... Yo fíjate que Portal no lo veo y me encantaría. Eso estaba pensando, no me encaja mucho Portal en realidad virtual. No, porque es que tú imagínate meterte en dos portales, aquello que empiezas a entrar y salir rápido, es que te pegarías una potada. Sí, sí, lo acabo de pensar de tal vez. Te mata. Bueno, no solo eso más, sería un poco raro. ¿Cómo te metes a un portal, por ejemplo? Claro, andas hacia él y... No, eso no. Es que más que estar pensando en portal, en el concepto de los portales, lo cual es irónico, estaba pensando en todo el juego de cubos, en mover las cosas, jugar, ¿sabes? Un juego tipo... Creo que Talos Principles sí que estaba en 3D, en VR, ¿no? O The Touring Test, uno de los dos. Sí, 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 sí. Y además usa la fotogrametría. Y es increíble también, pero eso es otro tema, lo de la fotogrametría ya es otro tema. Carlos, nuestro experto en VR. Bueno, vamos a ir pasando al siguiente tema, que este también es de Nostálgicos. 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 Bueno, pues esta semana Sony ha sacado la demo de Final Fantasy VII Remake y hay muchas personas que realmente no la han probado han decidido no probarla para aguantarse las expectativas para que se lo tomen de sorpresa, ¿no? Spoiler, yo no soy una de ellas yo me la he pasado la demo bastante cortita ocupa lo que viene siendo la, entre comillas, primera misión del juego será una hora, más o menos, o así y lo primero que quiero decir es un statement gráficamente espectacular da mucho miedo yo el juego abre con una cinemática, con Aeris y si no llega a ser por el pelo que lo he notado un poco raro digo, es una persona de verdad me la están colando es brutal ¿alguno de vosotros la ha jugado? los ojos es increíble los ojos son increíbles es que es bestial además la primera misión de Final Fantasy VII bueno, la llamo misión pero no sé realmente cómo definirla pero es muy memorable es muy muy fácil de entender me ha gustado mucho el cómo han adaptado el combate porque realmente al principio de la demo te preguntan que cómo quieres jugarlo ¿no? ¿vosotros cómo lo habéis jugado? ¿o no lo ha jugado Kava? ¿cómo lo habéis jugado? yo la he jugado mentalmente en tu PS4 no desde luego en mi PS4 no joder estoy a bullying ¿eh? ¿y tú Carlos? yo es que quiero soltar un poquito de de negativismo pero Ángel la has probado tú no, yo no la he probado yo de hecho creo que puede que sea la única persona quien en digamos los que hablan de videojuegos que no tiene ningún interés por Final Fantasy VII Remake especialmente no, no es el único yo tampoco ah vale pues ya somos dos pero yo supongo que en parte es porque tengo mucho cariño a la entrega original y soy muy escéptico yo más bien por lo contrario no me atrae tampoco especialmente la saga original nunca ha sido muy de Final Fantasy de hecho yo te lo digo es decir a mí en vez de ser Final Fantasy VII estoy en Final Fantasy IX o X y me cago encima es decir le tengo mucho más cariño a mí Final Fantasy VII es un producto de su momento y sigue siendo un buen juego pero 10 pelotazos por estar en su momento y por ser el primero porque Final Fantasy VIII es igual de bueno y Final Fantasy IX no es que le de eso vas con onda no, no es que le mete tortazos a nivel de historia a nivel de personajes a nivel de todo pero es Final Fantasy VII bueno, pero Final Fantasy VII ¿cuándo salió? ¿en el 97? yo no había ni nacido yo tampoco de hecho solo había nacido Carlos cuatro años para mi nacimiento es que yo los Final Fantasy originales los he jugado y muy por encima porque me los ponía mi prima yo mi primer Final Fantasy fue el 5 me intenté jugar el Final Fantasy VII con la versión de Steam me petó a mitad del juego y me enfadé y no lo volví a tocar es que petó el ordenador no sé qué hizo pero hizo plas y dijo pues no dije no lo juego porque se me ha borrado el archivo guardado y me da pereza ha llegado otra vez hasta aquí realmente a diferencia de muchos juegos digamos triple A que suelen salir al mercado el público potencial de Final Fantasy VII Remake no somos nosotros son los notálgicos no somos precisamente fíjate tú que yo no creo que sean los notálgicos los notálgicos y los japoneses no yo más bien creo que es Final Fantasy VII ha ganado mucho estatuto de culto vamos a pasar es como Resident Evil 2 Resident Evil 2 ¿quién era el público objetivo? el remake digo no sabía qué decirte hombre desde luego los notálgicos están ahí ¿qué dices? pero que que realmente Resident Evil 2 fue algo muy diferente desde el cambio de cámara sí claro yo lo veo como algo distinto bueno pero realmente fíjate el remake del Final Fantasy VII me ve muchísimo de Final Fantasy XV de Kingdom Hearts no está aunque tengas el modo clásico realmente es muy diferente claro está 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 el modo clásico que como por turnos y yo lo juego de modo normal como por turnos me ha gustado es que no sé si es realmente por turnos es tipo el 15 porque no puedes cambiar de personaje ¿no? realmente ¿o sí? sí sí en el normal al menos puedes cambiar de personaje en cualquier momento del combate yo he jugado digamos al modo nuevo digamos no he jugado ni al clásico ni al fácil y en el modo normal es como una especie de hack and slash pero con el añadido de que tienes acciones que paran por completo el combate está bien a mí me ha gustado está muy chulo a mí me ha gustado las partículas en el combate son preciosas me alegro me alegro son muy bonitas una pregunta tú que te la has terminado Rubén la demo la demo Rubén termina después de la batalla con el escorpión la demo sí termina después de la batalla luego después de eso te ponen como una especie de no es resumen pero sí avances del juego final y te dicen bueno entonces ¿qué versión querés comprar? o sea asumen que te lo vas a comprar eso es súper normal en las demos actualmente te dicen la normal o la deluxe y acaba literal yo no me lo he pasado o sea me he quedado ahí lo he intentado tres veces pero la tercera vez he estado a nada de terminármelo pero me ha pegado un súper rayo el cabrón que no veas y te haces claro no no si lo estaba viendo el rayo pero yo iba ahí corriendo por el pasillo y a verás tú ahora cuando llegue allí y me lo he comido y nada y cuando te matan hay que volver a empezar el combate entero y me tenía que ir al curro y Carlos a ti te han dado tirones o algo parecido es que me han dado unos cuantos a mí yo no recuerdo ningún tirón yo lo he jugado sobre todo en pro igual cambia por eso tú tienes yo estaba jugando en la normal vale igual por ahí puede ser pues estaba bajando unas escaleras y se me ha parado por completo el juego ha hecho un plaf ha petado bueno es una demo también dicen que no es la versión final de la demo esta hombre eso espero porque además en un momento una cinemática de las primeras en la que estás hablando con tiene como tres compañeros normies que no importa demasiado están Barrett y Cloud y luego los tres compañeros Big y Wetz Big Wetz y Jess pues Big se imagino que será el gordete se me ha vuelto completamente poligonal oye igual eso ha sido en una cinemática me dices ¿verdad? que estabas hablando con él y entonces Barrett os interrumpe ¿no? sí sí pues ahí se me ha vuelto completamente poligonal es que homenaje al original a lo mejor yo ahí le notas no no es que te digo o sea el juego por lo que se ve al menos en pro lo he leído hoy no sé dónde utiliza resolución dinámica y juega mucho con los desenfoques y me ha dado la sensación de que ahí estaba haciendo un desenfoque y que se habían pasado con el desenfoque es lo que he notado igual yo he visto lo mismo que tú no tan exagerado pero a mí me ha dado la sensación que era un desenfoque muy cutre y lo he pensado he pensado digo hostia que cutre o sea que resolución más baja o es simplemente el desenfoque porque atrás se veía Barrett mejor pero en general claro es que encima Cloud y Barrett se veían genial a Barrett le podías chupar el sudor de los brazos y los otros eran estaban bien pero no llegaban al mismo nivel que estaban por ejemplo a Eris ya o sea a Eris pero bueno a Eris sale cinemática un poquito o sea cambia ahí tampoco podemos pero yo os quería comentar lo del vinagrismo lo del negativismo a mí me ha dejado un poco frío había habido un par de momentos que si no hubiese jugado es que cuidado con eso si no hubiese jugado ni la mitad del juego anterior me hubiese quedado como el momento en el ascensor en el que Barrett empieza a hacer con movimientos súper exagerados y dice va con la energía de nuestro planeta Dios si tienes que explicar así el argumento ¿Este es español? no estoy traduciendo un poco que si que si si tienes que explicar así la trama de tu videojuego si tienes que poner a un personaje hablando de para que te cuente de qué va lo mismo tienes un problema yo pienso que este juego a las personas que no jugaran al original que yo de hecho no lo jugué pero me lo vi entero o sea lo jugó un amigo mío y yo estuve con él durante toda su partida horas y horas días y días ahí yendo a su casa y él lo jugaba porque a mí no me iban demasiado pero me molaba el tema de las invocaciones era un espectáculo en ese momento el tema de las invocaciones y bueno y me fue gustando toda la idea esa del juego aunque nunca lo jugué pero incluso así me da la sensación de un juego muy pasillero un hack and slash muy sencillote sencillote y yo creo que no es para juzgarlo con la demo pero yo creo que la gente que no lo haya que no lo haya jugado en su momento le va le va no sé si le va a gustar mucho este juego es que hay momentos que te sacan completamente de la experiencia hay un momento en la que Jessica se llama o Jess te dice cuidado con estos láseres si te tocan estás muertos ya me ha tocado y me ha hecho literal las conversaciones son igual de ridículas en la original literal 10 de daños 10 10 y técnicamente un poco irregular he pasado 3 veces 3 veces por delante para reírme un poco yo técnicamente lo veo un poco irregular ¿qué sentido? es que hay momentos que flipas y hay otros momentos que por ejemplo sale un enemigo que es como una especie de perro puma el perro guardián ese lo he visto tan cutre el diseño es un perro con la cola en la columna yo soy de joder yo me acuerdo cuando salió en el E3 en Last Guardian el Kickstarter de Semu 3 y el remake de Final Fantasy 7 y me acuerdo de emocionarme un montón porque joder me acordé un poco de toda esa época y todo aunque es que estoy hablando un poco demasiado y me da la sensación luego igual ya bajaré un poco el ritmo pero o sea me dejáis explicar una pequeña anécdota por supuesto adelante adelante que bueno primero si no tienes título si no surge nada mejor para título del podcast ya lo tenemos yo todavía no había nacido que os parece ojo cuidado toma el mesozoico vale pues os explico la anécdota esta súper rápida o sea a mi Final Fantasy 7 lo voy a repetir es que no me he enterado el título el título para el podcast podría ser yo todavía no había nacido me lo compro porque es que no habíamos nacido ninguna solo tú y ahora os explico lo que me pasó a mi o sea el chaval que os he comentado con el que jugué el juego y esto lo cuento aquí en Petit Comité ahora que nadie nos oye y él tampoco me va a escuchar esto es esto es tremendo vais a flipar os acordáis de la historia del chaval de la katana si si con Final Fantasy 7 era tu amigo no 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 te pasa no no pasa aquí pero el el colega este cuando terminó el juego le dio un brote psicótico porque ya lo tenía no por el juego y él y tuvo una cosa parecida tío fue muy fuerte porque además me acuerdo que salió en las noticias y nosotros lo vivimos aquí también el tío pilló yo no sé yo creo que la noticia porque esto pasó unos meses después el tío por lo que sea ya ya vio la noticia o lo que sea y le debió influir y el tío tenía una katana el chaval tenía una katana en casa y hizo algo parecido o sea no le llegó a hacer daño a nadie pero se lo llevaron lo encerraron en un en un manicomio que coño si 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 sacó la katana amenazó a sus padres me acuerdo además que cuando terminó el juego íbamos a verlo mi hermano y yo a casa porque ya estábamos viendo que algo no iba bien y el tío iba con con un batín rosa de su madre que es un batín y con una una batín bueno joder una bata una bata de color rosa y con una diadema en la cabeza que tenía el pelo así un poco largo lo mismo que el chaval y bueno que se quería ir al tíbet que no se que que se quería hacer y al final se quería ir al tíbet se quería ir al tíbet en bata rosa y diadema o amenazó a mis padres con una katana y al final si 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 al final sacó una katana no hizo nada pero se la consiguieron quitar y se lo llevaron y tal y lo encerraron por eso a mi este juego me tiene un poquito recuerdos agridulces sabes se le enganchó la katana en el batín al pobre hostia que bestia tío madre mía estaba medio camino entre un entre un cloud psicótico y un una versión a la española de Steve Jobs que bueno que bueno tío que historietas bueno que bueno que bueno digo que bueno pero traumático ves y tu piensa que tu jugaste el juego a su lado menos mal que el brote psicótico le dio después le hubiera podido dar algo y hacernos algo a mi y a mi hermano sabes madre mía tío joder los 90 los 90 mira si te acuerdo de los 90 es que no los viviste yo no los a ver yo los viví buena frase yo soy del 2001 y yo igual hostia hostia pensad que erais del 2000 exactos todavía sois más pequeños pero mucho más hostia me acaba perdonad que os interrumpa pero acabo de decir algo me parece que era cuando he dicho yo igual me ha salido en el audacity la forma perfecta de un castor desde arriba míralo tío por más o menos un poco atrás por lo menos en mi audacity en la hora más o menos estamos una hora y dos minutos por ahí vamos bien espérate que a mi me va a salir una katana ahora ay dios empieza ahí ay que te sale castor estaba tan perfecto que me ha impresionado madre mía en que cosas nos fijamos vaya secundaria hemos hecho siquiera ahora continúo con el de este porque me parece que hay algo destacable del final fantasy 17 y es que es muy japonés ah bueno estoy jugando a tellier a tellier channel no me sorprende ya nada y eso es bueno es que final fantasy es muy japonés y nuestras nuestras mentes occidentales no no mira esto lo dijo mutsuka en un vídeo de metal gear que cuando estábamos viendo bola de dragón que veíamos a a freezer transformarse y decimos pero pégale si no está haciendo nada pégale y Goku se quedaba quieto totalmente pues eso me ha recordado a ese momento porque ha habido hay 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 una cena en la que se rompe una vía del techo y Cloud pega un salto que flipas pero que flipas si el 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 mortal y la y Jess le dice wow que guay o algo así y ella le hace como y guiña un ojo y a mi me ha dejado frío pero frío y es que eso eso es japonés eso es muy japonés menos mal que el final fantasy 7 original porque hay momentos de kirinjazo absoluto en el original que eran poligonales eran polígonos del tamaño de mi cara es que porque si no podía dar mucho es que podría ser muy penoso realmente bueno realmente tú has visto algún que otro polígono yo he visto algún que otro polígono efectivamente si tú has visto un wedge polígono o un vix o un vix polígono el gordito bueno si pues eso a mi es que no sé no me llama nada ya jugué al juego me gustó y poco más no es tan poco es que te digo en serio me lo haces con el final fantasy 9 y tengo una playstation 4 en mi casa a mi mismo es decir he vendido un ordenador yo lo dejo ahí no pero se va a salir yo creo que nos lo estamos tomando muy a la tremenda porque se está comparando un juego que está endiosado ese juego tú a alguien escribes por twitter final fantasy 7 es una mierda y aunque no tengas seguidores te va a llegar una horda de personas diciéndote que eres un gilipolle que no tienes ni puta idea de la vida bueno la verdad que digas lo que digas últimamente realmente da igual que escribas en twitter pero que está endiosado entonces lo estamos sometiendo mucho a crítica que es lo que se debería hacer pero yo creo que es un juego muy sinceramente yo me lo jugaría entero por lo que he visto es disfrutable lo que pasa es que tiene momentos en los que te deja el 7 o el remake el remake es que el 7 ya es que ya es muy envejecido disfrutar porque la carga la carga la carga narrativa que tiene se nota que es bastante buena claro pero es decir estamos hablando de uno de los de los mejores juegos de webmash pero luego lo ves y da pena es que da pena dices como un juego ha podido envejecer tan mal a ver es que no se tu has cogido por ejemplo roscoma queen de playstation 1 o algo peor has cogido no night se envejeció bien como se llama este otro el del bicharraco este que era formado por bolas como se llama vector man vector man si ni puta pero hay videojuegos de play 2 por ejemplo que han envejecido genial okami es un ejemplo este de play 1 de play 1 mejor me lo pone claro de play 1 que hayan envejecido bien final fantasy 9 y final fantasy 9 no tenéis la sensación de que el rpg en si mismo es un género que según que uso se le de está envejecido por si mismo es algo que ya comenté bueno me parece que pasé por encima en el análisis de red death redemption 2 pasé por encima hablando como de que es un realmente se acerca mucho al juego de rol incluso a una nueva era del juego de rol considero y también lo había comentado me parece en el análisis de noamun también de akijabara que tengo mucha reticencia hacia el rpg porque por un lado tiene esta historia por otro te pone unas mecánicas y te enfrenta por turnos a unos enemigos es como demasiado videojuego y los videojuegos tan videojuegos que te recuerdan tanto que no es real lo que estás haciendo a no ser que que sea una yo creo que el problema está en el sistema de los jrpg por turnos que es que o te gustan yo por ejemplo nunca he jugado yo a un jrpg por turnos no me ha ido nunca el rollo ese y el otro día que hablabas tú julio de romans sin saga eso ni en pintura yo soy yo soy muy fan de los jrpg yo también yo soy totalmente reticente yo no soy un amante de ese clase de juegos pero te lo puedo jugar y hay jrpg que están bastante bien y que han aprovechado ese no realismo para aprovecharlo en la narrativa lo comentamos hablamos de persona 5 el programa pasado no me acuerdo pero persona 5 en memento ese no realismo esa dimensión onírica entre comillas aprovecha muy bien el sistema por turnos sin megami es un ejemplo de un sistema por turnos muy bien llevado pero sobre todo la saga sin megami en general ya no solamente persona nocturne por ejemplo tiene un estilo de combate también muy bueno sin megami tensei que ese es el nocturne es el 3 el jita level saga también tiene unas que es otro spin-off el sistema de combate es muy muy entretenido incluso ya si te tiras a persona Q que es el spin-off del spin-off joder ese ya si que si tiene persona tiene tres spin-offs y es un spin-off en si tiene el dancing arena y persona Q yo te digo el Q que coge el estilo de juego de la saga etrian odyssey también está a mi es que me gusta y me gusta cuando innovan cuando no se quedan en un simple cuando ya no es un jrpg de por turnos tipo por ejemplo el final fantasy 1 o todo el dragón quest que esos no han evolucionado y lo están haciendo así porque es un sello de marca los jrpg tienen es detenido al final como cuando tú juegas a rol juegas por turnos generalmente juegas con tus daditos juegas con tu ultá y la esencia está ahí pero la esencia del rol no está en sentirte dentro y sentirte inmerso en esa historia porque yo creo que cuando golpeas a un enemigo y ves que sale un 5 no es lo mismo que cuando un 5 me refiero al daño que le has hecho no es lo mismo que cuando estás en una partida de rol en o sea jugando con tus amigos en una partida real tú lo que haces es imaginártelo y claro la imaginación no te pone esas limitaciones al realismo de lo que te quieras imaginar porque no tiene tú cuando te lo imaginas no ves un 5 volando cuando golpeas a uno o no sé si sabéis por donde quiero ir sí sí te entiendo perfectamente que por cierto es como que haciendo un inciso que hemos hablado de muchos videojuegos japoneses ahora mismo en la play store hay ofertas de juegos japoneses sí es cierto yo por ejemplo no me voy a considerar tampoco como un hiper mega experto en juego de RPGs pero sí que soy muy fan y también depende mucho es que por ejemplo coge mira ya que hablamos de play 1 ¿Legend of Dragoon os suena alguno? a lo mejor a Carlos a mí me suena pero ya te digo seguro que no lo he jugado ya Legend of Dragoon por ejemplo usaba una mecánica que era la mecánica del ataque cargado es decir tú hacías un ataque y para mantener un poquito de dinamismo en los combates si hacías un si pulsas el botón en el momento correcto hacías un ataque más fuerte podías encadenarlo expulsando varias veces Final Fantasy VIII también lo hizo con los ataques de gatillo con la espada pistola la sable pistola lo estás comentando y me recuerdan a Quick Time Events no no es exactamente pero tienen un cierto parecido porque en el caso de en el caso de del Legend of Dragoon eran más dinámicos quiero que de hecho similar al Legend of Dragoon también lo hace la saga Tales también tiene esa mecánica aunque los Tales tengo todos y no los juega ninguno no tengo todos los que están en castellano y no juegan ninguno no he tenido tiempo pero hay muchos tipos por ejemplo Batenkaitos de Gamecube es una mecánica por cartas Romantic Saga es una mecánica de aumentar muy mal hecha pero es una mecánica de aumentar el nivel de tus ataques dependiendo de cómo juegues si un personaje lo especializas en arcos o en magia pues va a mejorar en arcos o en magia o en lo que toque hay muchos tipos de juegos de RPG y aunque es cierto que el combate por turno es algo que está desfasado porque es un estilo de juego muy estático también te permite también te permite jugar de una manera más estratégica al tener un cierto tiempo de pensamiento de margen claro también tienes que diferenciarlo entre el tipo de combate por turno tipo Final Fantasy 4 que fue cuando establecieron el QTE bueno el QTE el QTE que básicamente tienes una barra de tiempo barra de acción y cuando esa barra de acción llega al máximo también lo tienes Final Fantasy 7 llega al máximo el enemigo o tú tiene un turno y si te tarda mucho en jugar si te tarda mucho en usar tu turno el enemigo te puede atacar otra vez son triquiñuelas de dinamismo para que el juego de RPG no se quede tan estancado pero sí que coincido con que está es un tipo de juego que te tiene que gustar aquí aquí claro Square Enix yo creo que son los primeros que lo saben y ya si os fijáis lo hicieron con Final Fantasy 15 que introducieron un poco también se dejaron un poquito el combate por turnos lo han hecho también en Kingdom Hearts 3 y yo creo que esto es una mezcla un poquillo de las dos cosas y lo que has dicho de por ejemplo el ataque fuerte aquí lo que lo que han hecho en el remake del 7 es que tú normalmente como hemos comentado haces los ataques con el cuadrado que sería como cuando estás golpeando rollo un juego de acción y luego si mantienes el cuadrado haces un ataque fuerte y también rellenas una barra ¿es la barra de límite? ¿no Rubén? no es la barra de límite ¿es otra barra? no es una barra explícalo tú Rubén tienes abajo a la derecha debajo de la vitalidad de tu salud tienes dos barras que puedes rellenar y son barras de acción que las consigues o sea las rellenas atacando o defendiéndote y si rellenas una puedes usar un objeto por ejemplo una poción o hacer alguna de tus habilidades o lanzar un hechizo hay algunas habilidades o hechizos que requieren dos de dos de dos de esas barras de acción por ejemplo el disparo ignio de Barrett requiere de dos pero si quieres utilizar una poción o una cola de Fénix necesitas tener una de esas barras llenas está o sea yo creo que esa es la mecánica que ha hecho que y luego Rubén está también la barra que tienes en la izquierda que es la del una que Barrett hace como que Barrett hace como un ataque digamos especial y y Cloud hace como puedes activar como una especie de ataque mega rápido que empiezas a pulsar el cuadrado y empieza a repartir super rápido claro para hacer no para hacer el hack pero no hay límites si si que hay pero te la presentan en la batalla con el escorpión para hacer el hack en slash más dinámico para darle más variedad a machecar botones lo que hacen es que cada personaje con el con el triángulo tenga una característica que le diferencie por ejemplo Cloud tiene un modo ofensivo que lo que hace es restringir un poco sus movimientos pero los ataques que pega son más fuertes y Barrett tiene una ráfaga más fuerte de disparos que se tiene que recargar con el tiempo que puede recargar pulsando triángulo muy rápido pero que no o sea que tiene un cierto límite pero que le da dinamismo realmente eso está bien el combate me ha gustado y si el combate está muy bien y luego en la batalla contra el escorpión pegando pegando defendiéndote tal tal puedes rellenar la barra de límite que te deja un ataque súper potente aunque realmente no es tan potente o sea es fuerte pero no es la panacea yo me lo voy a pillar yo si tuviera me lo pillaría incluso pero tampoco soy bastante estético el año que viene sale en PC hay que recordarlo también no tengo ni un PC que lo tire sinceramente y en Xbox sale o no creo debería debería no lo sé pero debería en ello estoy gracias una cosa antes de pasar creo que no lo presentó Sony no creo que sí pero igualmente a ver lo presentaría Sony pero igualmente fíjate todos los Final Fantasy sí que va a salir desde que Microsoft puso la pasta en el 13 han estado todos en Xbox en principio no se sabe no lo veo es un año de exclusividad lo que tiene en Playstation 4 puede que entonces haga el 2 a mí es que lo que me da pereza es que no sea el juego entero me da una pereza eso va por Xbox no está aquí Xbox One y que encima creo no sé si un segundo es que creo no sé si estoy mirando el remake digo que encima la segunda y tercera parte si es que se supone que solo van a ser 3 o van a ser 2 que aún no se sabe que eso también ya les vale ya lo tendrían que haber dicho al menos ese tema que vaya a salir también en la next gen eso es queda un poco partido ¿no? sí es un tema un poco raro podría haber sacado o sea podría sacar el juego directamente sí solo será exclusivo temporal de de este de Playstation que un juego tan denso como es Final Fantasy VII tan largo vaya por capítulos y limite el tiempo que puedas jugar me parece un error y que vaya a tener 30 o 40 horas solo en Midgard ¿no? un poco de pereza ¿no? sí es que a mí me da un poco de pereza en general cualquier JRPG me da mucha pereza yo a mí no tío no a ver quiero no quiero parecer tan tan hater quiero decir entiendo que es que el problema creo que es que estas mecánicas de combate por turnos por ejemplo se pueden aplicar a cualquier historia porque básicamente necesitas un momento en el que haya una pelea y aplicas esas mecánicas y se puede llevar así pero en cuyo caso pues no me parece a lo mejor tan apropiado pero por ejemplo hay juegos como Darkest Dungeon no sé si lo conocéis en el que esa mecánica pues tiene un uso muy consciente y me parece la mejor mecánica que podía tener ese juego algo algo diferente os quiero decir no soy hater de la mecánica per se simplemente yo estoy contigo totalmente totalmente perdón perdón me ha dado un estornudo bueno vamos a ir cortando este tema antes de cerrarlo recordatorio Final Fantasy XV no invento nada el 12 ya lo hacía no tan no tan mezclado con porque el 12 sí que hizo una mecánica propia que era la de manejar solo un personaje el resto hacían acciones per se no podías moverte a menos que mataran a un no pues si puedes moverte pero si te mataban a uno de ellos tenías volver a otro era una historia muy rara pero funcionaba como el 3 como el 15 pero menos dinámico era curioso eso sí que era una mezcla de RPG con por turnos con lo otro mezclando no el por turnos sino el por turnos del 7 una cosa rara yo te digo a mil 7 porque me estás contando parece que tiran mal los tiros está más tirando para Kingdom Hearts incluso que para Final Fantasy XV sí pero bueno ¿qué parece Kingdom Hearts? pero muy brevemente ¿qué me parece? sí una no murada están las collamadas pues aquí tenemos una no murada te lo digo habiéndome jugado todos menos al 3 sí hombre desde luego yo me he jugado todos me jugué el primero cuando salió me jugué el 2 cuando salió me los he jugado todos me he sacado todos en máxima dificultad con todo menos el Big Brother perdón el Big Brother si es ese no y son numuradas son la historia es el poder de la amistad es el oh dios mío somos amigos oh dios mío arcoiris oh dios mío arcoiris y mucho Disney a mí ¿qué quieres que te diga? cuando era pequeño me hacía más gracia que ahora hombre es normal también a mí ni de pequeño la verdad a mí de pequeño me gustaba mecánicamente y de hecho me sigue gustando un poco pero se les ha ido de la pinza totalmente yo no tío yo me enfadaba yo me enfadaba con el Kingdom Hearts porque salían los personajes que no me gustaban tío y encima la cámara no me hacía caso es que la cámara del primero es infumable estaba tan mal hecha yo me enfadaba tío la asquerosidad de cámara bueno ahora sí vamos a pasar al siguiente tema 20 años Añitos de Playstation Que se dice pronto Más que vosotros dos De Playstation 2 Por cierto La Playstation 1 Bastante más mayor Tiene dos años más que yo Y uno menos Y dos menos Si, tres, no Pequeños, espérate si son veinte Si, dos menos que yo también Tiene dos más que vosotros, no, uno más que vosotros y dos menos que yo Y dieciocho menos que yo La madre que te pare, Carlos Aprende matemáticas con aquí Jabra Blues No, en serio Yo la Playstation 2 es la consola que más he disfrutado Sin duda, junto con la Switch Yo, la Playstation 2 Luego más tarde he jugado A algunos juegos De Playstation 2, pero yo tuve La 1, la 3 Y tengo la 4, pero la 2 No la tuve, no estuvo en mi casa A mi la Playstation 2 me encantó, fue la primera consola Que yo tuve para mí en mi casa Mía Y le eché Demasiadas horas Incluso sin tener el cartucho de memoria Yo me acuerdo que al principio Yo no lo tenía Entonces lo que decía Lo que hacía era dejar la play Encendida toda la noche Para no perder la partida O sea, si quería pasarme un juego Me lo tenía que pasar el fin de semana Porque si lo dejaba entre clase O sea, el día de clase Mi madre me apagaba el alargador Y a chuparla Todo el proceso que había hecho Qué bueno ¿Tú, Carlos? Yo seguramente También es la que más he jugado Sin duda Bueno, en 360 Jugué muchísimo también Sí Quiero que te he cortado, Rubén Porque es que te he dejado de escuchar Y me parece que te he cortado Pero no, porque se me ha cortado a mi disco Os lo siento No pasa nada No pasa nada Eso queda muy mal Creo que te he cortado Porque te he llegado Te he escuchado justo algo al final Y digo, no sé si lo he cortado o no Es que estoy con el internet del móvil Es que no me iba el de casa No pasa nada, de verdad Julio, deja de bajarte porno Pero tío, que no tengo nada Le quita hasta a mi hermano el internet A él, tío, que le tengo bloqueado La IP por el router Yo lo que me estoy bajando ahora Ahora es el Shadow of the Colossus Que está en el Plus Ah, no lo habías jugado Dios, que joder Sí, sí, pero Pero lo quiero rejugar ahora Mi juego favorito Sí, era un poco para comentarlo El mío también El mío también Mi juego favorito Sin duda Es mi juego favorito Vamos a hacer un Favorito de la historia ¿Qué? Favorito de la historia de todos O de Playstation 2 De la historia Es el juego con el que O sea, con el que mejor me lo he pasado Y del que mejor recuerdos tengo ¿Tú también, Carlos? Si no de la historia Si no de la historia Es que estaba resoplando Si no de la historia Estará en el top 3 Seguramente ¿En tu top 3? Ojo Igual sí, ¿eh? Igual Coincido ahí con Rubén A ver, yo en mi top 3 No, 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 perdón Me gustó mucho, pero tampoco Es decir, me parece espectacular Pero es que no me A ver, no me marco tantísimo Lo siento Tío, pero es que Tú imagínate a un Rubéncito De 10 Entre 10 y 8 años Jugando en el cuarto de su prima A empezar el juego Pensar que todos los titanes Son O sea, todos los colosos Son malos, malosos Que hay que Que matarlos Para Para salvar a tu amada Yo me metí pechado en el juego Pero pechado Llegas al final No lo cuentes Por si acaso Llegas al final Yo me he hecho llorar Además era muy sensible a esa edad Yo dije No, ¿qué he hecho? Joder, qué fuerte Vale Qué guay Cómo me mola Que tan pequeñito Lo aprecieras tanto Es que me impactó muchísimo A mí me mola que Si no lo spoileis Me spoileis Spoileis entero Eso, eso Pero bueno No, pero Solo dijo que lloró Solo dijo que lloró No, pero yo no lo contaría Por si acaso, tío Es que sería una lástima Que alguien No, no, pero yo ya lo he jugado Ah, que te lo has pasado Perdón Me lo estoy descargando ahora Pero por los oyentes Porque lo han puesto en el plus Vale, vale Claro Bueno, decimos uno ¿Qué entonces? Decimos un top 3 Por ejemplo Cada uno Vale, va Un top 3 cada uno Un top 3 Tengo que pensarlo, eh Yo también tengo que pensarlo Yo no empiezo Que tengo que pensarlo Bueno, ¿y comentar los algunos? Lo digo yo, si quieres Venga, Carlos Pues yo diría El Tony Hawk 3 ¿El Pro Skater 3? Sí, sí, sí Además estoy haciendo Un poquito de trampa, eh Porque me estoy acordando Estoy mirando ahora mismo El Best Games All Time De Metacritic Para acordar un poquito Y... Joder, es verdad O sea, está el primero Además Con un 97 Y ese juego Le pegué de horas Pero de locos Luego, bueno Da igual el orden Voy a decir 3 Y ya está Diría el Tony Hawk El 3 Después seguramente Diría el Shadow of the Colossus Por supuesto Pero se iría primero Este Vamos, si vamos a poner un orden Y luego, por ejemplo El God of War 2, ¿no? No podía faltar tampoco Oh, mama Me ha quitado el God of War A mí igual Tío, ¿puedo meterlo? No, no, pero vamos a darle un poco de variedad Estaría feo repetir Ya que vamos a dar un top 3 Vamos a cambiar un poco Claro, claro Sí, vamos Que cada uno diga 3 juegos Que le hayan gustado mucho Sin repetir Básicamente Yo lo siento Pero el Shadow of the Colossus Es inamovible Es mi top 1 De la historia Y de Play 2 también Bueno, pues di 3 juegos más Exacto Te ha tocado De Play 2 Pues El Devil May Cry 3 Me encantó Qué asco Me encantó ¿Por qué? Lo siento, dice Qué asco Lo siento Es que Te lo juro Que yo lo he intentado Varias veces con ese juego Me gustan los hack and slash Yo creo que tiene que ser Los controles El mando de Play 2 Que me reventaba los dedos Y no me gustaba Porque yo tengo manos muy finitas Tengo las manos bastante Tengo manos de mujer Me lo han dicho muchas veces Y tengo manos Y los dedos es que me reventaban No podía Te lo juro No podía jugar al juego Tendrás las manos suavecitas Frágiles Sí La verdad es que sí que las tengo bastante suaves Tengo que decirlo Pues Es que estoy Estoy dudando De qué meter en el top 3 Joder Mete el salón Los digo yo mientras Venga O sea Pues mi top 3 sería Shadow of the Colossus Presto número 1 Indiscutible El Devil May Cry 3 Que no sé hablar Y el San Andreas Sí, sería Ahora tienes que decir Otro más Te quedas otro Porque Son 3 nuevos cada uno 3 nuevos cada uno Vale Es que Carlos ha hecho el San Andreas No, no Carlos ha hecho el Shadow of the Colossus Oh, mamá Es verdad Uff Espérate que me acuerde Estaba también Jack and Daxter Aunque no me gustó tanto El Soul Calibur Soul Calibur No me acuerdo cuál era Pero me encantaba No sé si era el 2 o el 3 2 o el 3 Supongo que el 2 ¿Te acuerdas del personaje especial que había? Pfff, ni idea, tío Que tengo 18 años O sea Cuando estaba jugando eso Tenía entre Entre la edad de 7 años Y 10 años Pff, pueden ser cualquiera de los dos igualmente Claro Va, Rubén, te toca Será a mí, ¿no? Ay, Rubén Adrián 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 Tengo el nombre delante, tío ¿Me vas a cambiar el nombre? Mira, yo diría Así muy rápido Por seguir un poco con Fumito Y porque salió además el año en el que yo nací Ico Me parece un juego Bastante bueno Y que pasa un poco más desapercibido Pero Ico no es de la 1 No, Ico es de la 2 No, Ico es de la 2 O sea, el 2001 es de la Play 2 Me cago en la madre que me parió También diría Yo para que lo pongo, ¿eh? Diría Billion Ya no puedes Billion Good and Evil Que me encantó Yo lo juro en PC La cuestión Y... Es que estoy entre el Crash Nitro Cards Me parece que era el nombre El Nitro Cards Piénsatelo bien Piénsatelo bien Porque aún quedan muchos buenos, ¿eh? Sí, pero es que O sea, es más por el Por el recuerdo que tengo, ¿no? De jugar con mi padre Fíjate tú cómo cambia los juegos Claro Salvo esto de Ico Los gustos, ¿verdad? La sensación de que Se nota mucho Que cuando ha dicho Cuando ha dicho Crash Y cuando ha dicho Jack and Daxter Ratchet Incluso se nota que somos más jóvenes Porque los de Kaba son más Más un público adulto Sí Sí Lo que me ha sorprendido Que nadie haya dicho hasta ahora El Metal Gear Ya, el 2 Yo me he callado Por si lo quería decir a alguien Yo no he jugado a ninguno Lo tenía aquí Pero... Es que no tengo tantos recuerdos De él Yo es que el único que tengo Recuerdos es del 1 Así que... Pero del 1 Del Metal Gear 1 No del Solid Del 1 Que es el único que me he intentado pasar Cosas que... Cosas que pasan Le falta uno, Ángel, ¿eh? ¿Me falta uno? Sí Guau Es complicado, ¿eh? Está difícil, ¿eh? Yo estoy pensando también Hombre, recuerdo... Hay un Tomb Raider, ¿no? ¿El Legend? Puede ser ¿En serio? ¿Vas a poner Legends? Me llama la atención Y no por nada Es que... Es que... Los recuerdos... No, no, no Si soy consciente de que... No estoy cogiendo los mejores Pero es más que nada Por lo que... Lo poco que recuerdo Que no es demasiado Porque yo en la Play 2 Jugaba en casa de mi primo Ya he dicho que no estaba en mi casa Y... Y recuerdo algunos juegos Y, bueno Otros los he jugado luego Como el... Como el Ico El Shadow of the Colossus Tal Pero... Pero no sé Son los que... Los que recuerdo con cariño No necesariamente buenos De hecho Ya, te entiendo Yo... Voy a coger Juegos que jugar en su momento Porque si no me tenía persona Así que me quedo Con Guitar Hero 2 Oh, te lo iba a decir Que me pegué un vicio ridículo Tener guitarras de privilegiados Yo tengo tres Me las encontré la basura Pero de consola, dices Si, si Tengo tres Que me encontré la basura Las tres Juntas Dos Juntas Y la otra Me la compré por 10 euros Con el juego Que bueno Eso es de burgués, Julio Totalmente Tú tienes Play 4 Eso sí que te burgas Voy a coger también Tienes tu Switch Eso sí que es de burgués Bueno Una de mi hermano Hostia, esto Se me han olvidado muchos Estoy viendo ahora El Tom Clancy's Splinter Cell Luego repasamos Sí Yo voy a hacer también Burnout 3 Me flipó ese juego De pequeño Le vi unas horas ridículas Al modo A todos los modos Pero sobre todo Al modo Tickdown Me encantaba De pequeño No sé si alguno lo ha jugado Me suena Sí, sí, sí No habéis jugado ninguna Burnout Hostia Me suena el nombre Claro ¿Os acordáis del anuncio de la tele? ¿De Burnout? No tío Era muy pequeña Que salían Se daban unos Salían dos coches Y uno le pasaba al otro Por la ventanilla Una piña Y el otro una leche Y decía Dándose leches y piñas Algo así Y se lo daban De un piloto al otro Era buenísimo Y ya que estamos Y por no decir Kingdom Hearts Kingdom Hearts Lo mencionaré después Porque tengo una anécdota Muy bonita Entre comillas Final Fantasy X ¿No vas a decir? Sí, Final Fantasy X Sin duda A mí me encantó el juego Me lo jugué de pequeño Me lo jugué varias veces Nunca me lo pasé Tengo que decirlo Lo intenté muchas veces Y toda la PC Me quedaba enganchada En el mismo sitio Hasta que hace cosa De tres años O dos años Me puse a muerte con él Y me saqué el platino El platino de Steam Joder Sí, sí 100 y vigora Oye Con el Final Fantasy III De Steam Lo que directamente hice Para sacarte el 100% Y has que levelearte Todos los niveles Todos los trabajos De cada personaje A nivel 100 Me hice un script Escucha No, no Es que me lo hice Yo me hice un código Que me lo hacía solo Yo dejaba el juego jugando Y yo me iba a clases O me iba a cualquier sitio Y yo dejaba el juego jugando 8 horas 100 niveles Eso es trampa, hombre A ver Hay que aprovecharse Que soy programador Algo bueno podía hacer Yo el Final Fantasy X Lo jugué en la 4 ya Yo me jugué también Esa versión Para pasarme Creo que venían dos discos Creo Jugué la primera parte Y la persona que me lo dejó Me lo quitó Antes de jugar En la segunda Y yo Ah No, te he hecho un favor Vale ¿Tú crees? Sí Si te quito Final Fantasy XII Te he hecho un favor ¿Sí? Sí Es más malo Jugablemente está Jugablemente no está mal Pero la historia es Es como coger Final Fantasy X Y empezar a apuñar Algo en el estómago Sacándole las tribas Y dejando nada Ridículamente malo Gracias Gracias Gabriel Pero sí que nos hemos dejado Cosas muy interesantes Como Metal Gear Lo hemos mencionado antes Yo no los he jugado Cierto Grand Theft Auto Lo hemos dicho Silent Hill A mí me da mucho miedo A mi prima le encantaban Los juegos de miedo Y me hacía verlo Pero a mí me da mucho miedo Yo metí ante la sábana Yo no podía El Sands of Time De Prince of Persia Eso lo tengo yo también Muy bueno Joder Es que ahora mirando Cambiaría Cambiaría Alguno que he dicho Está el Psychonauts también Psychonauts No me gustaba tanto A mí Fíjate Katamari Damacy Sí que es increíble Esto ahora mismo Podría empezar ahí Katamari Damacy Así nos libramos De copyright Aunque luego pongo La música de fondo Ese era muy bueno Muy muy bueno ¿Qué más? ¿Qué más? Kingdom Hearts Fíjate Voy a contar esto Ya con Kingdom Hearts Yo Kingdom Hearts Mi hermano pequeño También quería jugar A Kingdom Hearts Y mi madre me obligaba A compartir con él La consola Yo lo que hacía Era le ponía El segundo mando Conectado Y le decía Que el juego Va como el pato Donald Durante dos juegos Se lo comía entero Joder Eres un hijo de pato Suena desgraciado Tremendo Tremendo No es tan malo Cuando piensas Lo mucho que disfrutaba Él Y lo mucho que disfrutaba Yo por otro lado Sabiendo que él No estaba jugando Se creía que estaba jugando Y yo podía jugar tranquilo Y él creía que era El pato Donald Sí, sí Tú imagínate Yo diciéndole en plan Venga Ivan Cúrame y tal No sé qué Y el toque Estaba convencido Era increíble Joder Qué cabrón Otro juego por aquí Que estáis viendo También que son increíbles TimeSplitters Lo ha jugado Uno de los dos Cabas se ha caído Así que creo que no lo ha Ratchet & Clank Ya estoy por aquí Aguento Aguento Carlos ¿Tú jugaste al TimeSplitters Uno, dos o tres? ¿A mí? ¿A mí me preguntas? Es que se me ha cortado Sí He escuchado ¿Tú has jugado al TimeSplitters? No, no jugué Pero no sabía si me habías preguntado a mí Ah, vale, vale Bueno, Tekken 3 también Tekken 3 es de la uno, tío ¿Es de la uno? Sí, Tekken 5 en todo caso Tekken 4 estaba bien Pero el Tekken 5 era una pasada No sé si lo habéis comentado Cuando me he caído Pero está el Metal Gear Solid 3 Snake Eater Sí, sí, sí Hostia Está, por ejemplo La saga SSX Que ahí me peguen unas viciadas ¿Cuál? La SSX La de Snowboard ¡Oh, Dios! Sí, 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 sí Dios mío Eso fue tremendo Eso y el Tony Hawk Fue de lo que más Recuerda de bloqueado El de Snow Qué chulo Joder, claro Joder Y luego los Pro Evolution Joder Oh, el Pro 2004 Yo le he echado pechada de hora El Pro 2004 Yo al 6 le pegué un vicio también absurdo Y mira que ni siquiera me gusta el fútbol Y mi hermano El 4, el 4 Y mi hermano no sabía correr, tío No sabía dar el R2 Yo tampoco Y le ganaba siempre Porque es que no tenía ni habilidad Era que corría más rápido Era buenísimo Y dice, tío, pero cómo Es que los tíos corren más Es que seguro que le metes algo Joder Qué nombre, qué habilidad Carlos, Carlos, Carlos No te entiendo ¿Soy el único que no lo entiende? No No, no eres el único Ah, vale Carlos Hay un problema con tu internet Dios mío Bueno, pero en principio Si lo está grabando Que no sepamos lo que está diciendo Ya, pero si no sabemos Lo que está diciendo No le podemos contestar Es así El tema de mantener una conversación Está complicado Eso sí ¿También va a mantener una conversación Con el lag? Podemos comunicarnos En código morse Espérate Hay que decir solo Hay que decir solo Un segundo Un segundo Punto a punto ¿Te imaginas que está haciendo algo revolucionario? En plan que está haciendo Un statement Está Punto a punto raya Está realmente Diciendo algo que podría revolucionar La industria de los videojuegos Y no lo escuchamos Ahora es cuando yo le puedo decir lo de Carlos, déjate el forno Efectivamente Ahora sí Este no creo No creo que lo hayáis jugado vosotros Pero ¿Alguno de vosotros os suena Guitaro Man? Por supuesto ¿El qué? ¿Sí? No, no La verdad que no ¿El qué? Guitaro Man Me suena muchísimo Vale No, no A mí ni me suena Carlos ha vuelto A medias Vale Estoy, estoy Yo te digo Cuando Cuando acabe este podcast El tema El Legendary Team de Guitaro Man Va a caer en el podcast Pero luego te lo paso Y flipas Con la calidad musical Que tenía ese juego Para ser Play 2 Es de esos juegos tipo Parapa de Rapper No sé si se os sonará más Sí O el 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 También poco hemos hablado De que en esta consola También salieron Las primeras joyas De lo que luego sería Platinum Originalmente de Clover Si no me equivoco Se llamaba el estudio Que son Okami Okami Lo hemos mencionado antes Pues a mí Entonces Ah sí Yo habría entendido Otro juego entonces Se me ha pasado ¿El qué? Carlos Está así difícil Carlos Por favor Usa el internet del móvil Como estoy haciendo ya No es que te hayas caído Es que todavía no te has levantado Requiescate en pachi Está curioso Qué divertido Es como estamos hablando Un muerto Tenemos que hacerte una ouija Claro Oye ¿Sabíais que los primeros juegos de Lego Empezaron en Playstation 2? En verdad Lego Batman Increíble ¿El Lego tan antiguo son? Sí, sí, sí No sé tío Pero empezaron en Playstation 2 2008 Yo me acuerdo que Lego Batman y Lego Indiana Jones ¿Alguien se acuerda De cuál era la empresa? Era Traveler Games ¿No? Era TT Games Traveler Tales Games Si no me equivoco Sí, sí, sí Yo en ese entonces no me fijaba En En la empresa Yo lo jugaba Pero sigue siendo la compañía ¿No? Sí Sigue siendo esa Sigue siendo, lo sé Además Los videojuegos de Lego Eran fantásticos Para jugártelos con tus amigos Sí Eran muy divertidos Jodidos Sí, 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 sí Yo creo que Muchas veces se pasa la gente Hablando de Bien de estos juegos Porque quiero decir Al final tampoco Aportan demasiado Desde luego no son nada Revolucionarios Pero abarcan tantos universos Que Varían tanto por eso Que la gente Lo acepta como algo nuevo O sea Toca tanto palo En plan Batman Indiana Jones Harry Potter Cuando salió la Lego película Hicieron un videojuego también Que por cierto Está muy disfrutable Yo lo último que jugué Fue de Marvel De Vengadores El de Marvel también Yo me acuerdo Que en el de la Lego película Sí Lo jugué con un amigo En su casa Que lo tenía En la Xbox Creo Y había Una parte de la pantalla En la que si uno No ponía un palo Para servir de apoyo El otro se caía Y no podía avanzar Y lo tuve ahí como Treinta minutos Riyéndome en su puta cara Porque cada vez que se colgaba Le soltaba el palo Es que me lo pasé Me lo pasé genial Pero los videojuegos de Lego Están pensados para ser jugados En un jugador también ¿No? Sí También puedes jugar Sí Porque puedes intercambiar Entre personajes Ah vale Es verdad Sí No me acordaba Hostia Otro juego también Que no lo hemos mencionado No lo hemos mencionado a Ratchet No lo hemos mencionado a Jax ¿Alguien recuerda a Sly Cooper? A mí era el que más me gustaba Me gustaba más que los otros Hostia es verdad ¿Cuál? ¿Cuál? Hostia Sly Cooper Sly Cooper tío Tienius Raconius Oh sí 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 Se los ha pasado por completo eh Bueno igual que Rayman Rayman no hemos comentado Pero es que Rayman 3 No era tan bueno Rayman Revolution A mí me gustó mucho A mí no tanto Lo siento A mí lo que mejor Lo que más me gusta de Rayman Ten en cuenta que son recuerdos O sea Yo en esa época Lo disfrutaba todo Sí sí Hombre En esa época Kingdom Hearts 1 No me parecía bueno A mí me enfadaba Ya no lo disfrutaba todo Cierto Tenía más criterio que yo entonces No A ver La cámara me molestaba Me enfadaba bastante Porque no me hacía ni puto caso La cámara lo peor Pero es que Que no saliesen los personajes Que me gustaban Me disgustaba aún más No nos vamos a engañar Yo eché de menos En los siguientes mundos A Tarzan tío Pero yo es a Tarzan tío Pero bueno Así más juegos de Play 1 De Play 2 Que yo recuerde Espérate mira Voy a hacer una cosa Esto no me voy a hacerlo Voy a levantarme Voy a ver mi colección de Play 2 Venga aquí Estoy Estoy ¿Me escucháis o no? El Battlefront 2 El Star Wars Battlefront 2 Si te escuchamos Kava ¿Eso de Play 2? Si Diría que si Eh si 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 lo es Tengo un juego Que cuando lo diga Lo diga Lo mejor os sorprendo Bueno dos ¿Os suena Scaler? Ni puta idea Hostia Juegazo de plataformas Muy bueno eh Y otro también super bueno El Simpsons Hit and Run El Clónico Oh si 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 Hostia ese si Increíble Ese si Increíble Buenísimo sandbox Muy bueno El Clónico de GTA Pero super bien hecho Bueno que por cierto Hemos hablado de Dragon Ball En la intro Y no se ha dicho nada Del Budokai Tenkaichi 3 Correcto Budokai 3 Y Budokai Tenkaichi 3 Juegazos Increíble Y así también Y otro también Que tengo aquí En la mesita Lo que pasa es que Este si que es una Una de estos De RPG muy tocho Aquí tú En la Playstation 2 Tu dimos De los mejores De RPG de la historia Es decir Persona 3 4 Suikoden 3 4 5 Final Fantasy 10 y 12 Tuvimos toda la saga Entera de Shadow Hearts Tuvimos toda la saga Entera de De Simegami Tensei De Digital Devil Survivor Tuvimos Por ejemplo Star Ocean Till the end of time El tercero de la saga Poco se habla De la calidad Bueno Dragon Quest 8 Que es el que Marcó Igual que Final Fantasy 7 Fue el que Marcó En el En occidente El Dragon Quest 8 Marcó muchísimo Por cierto Antes que han mencionado A los Simpsons Y así más Industria televisiva Y tal Había Había videojuegos De películas Que estaban chulos El Señor de los Anillos Ya que vamos a hablar Al final Yo creo que lo recuerdas Demasiado bien Para como Pues mira A Carlos le gusta Si tío Que si que si Que está muy guapo Y para Xbox También salió Era bueno Además era multijugador Osea podías jugarlo Con tus colegas Yo recuerdo De jugarlo Con un colega El de la katana No eh Otro Ojo Ojo Ahora se creía Hobbit en la katana Oye Y tengo 3 Muy buenos también Que no hemos comentado 3 o 3 colegas Tengo Bueno Tengo alguno más Por suerte A ver que os parece El Beautiful Joe Hostia Que de bridos Lo había saltado De camilla Es que lo estaba pensando Solo para Gamecube Yo Y luego está también Silent Hill 2 Resident Evil 4 No se lo habéis comentado Cuando me he caído Silent Hill 2 Resident Evil no Resident Evil es otro de esos juegos Que me ponían a mí a jugar Y yo no quería Tengo que dar mucho miedo Apártate Jue puta Detrás de ti cabrón Esa es la verdad Es que buscaba Que bueno España En el año 2005 Con pesetas Vamos a decir lo mismo Mira un juego que tengo también aquí Comandos 2 Español Cierto Muy bueno Estaba muy bien el juego Dentro de la nave tampoco La Saga Socom también ¿Recordáis? Salió alguno Yo sí Sí, 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 sí Esos me suenan de haberlos visto Para mi primo Killzone empezó Killzone empezó en Play 2 También Killzone aquí Mademois La Play 2 Bully Bully, tío Ya veis Y Vice City, tío Sí, sí, 2006 Y adelante es Auto 3 Joder Y adelante es Auto 3 A mí es que el que más se juega es el 3 Curiosamente 3 y Vice City San Andrés lo jugué muy poco Posiblemente sea la consola Con mejores juegos Posiblemente No Puede ser Pero Hay consolas Bueno, pero es verdad En el contexto de la época Que es que si lo Si lo pensamos Ah, bueno En el contexto de la época, sí No te creas Es que Es que lo recordamos con muy buenos ojos Y si esto Xbox One tuvo jugazos, eh No conozco a nadie que haya tenido una Xbox One Literal ¿Qué dices? Como que no Yo sí, tío Literal Yo sí, pero no mucha gente A ver, puede ser por la edad que tienes Pero Es que es cierto que Xbox no petó tanto en España Como en la Playstation 2 De hecho, recordemos que De verdad Playstation 2 es la consola más vendida de la historia Sí O sea, ¿os acordáis de Project Gotham? El primero de la Xbox Sí 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 Hablando de consolas ¿Cuál fue vuestra primera consola? ¿Propia o jugar? Jugar y propia Podemos hablar de eso Vale, va Pues en mi caso La propia fue la Game Boy Color Una morada más fea que Tizia El color era muy feo Y la De hecho, mi primer juego También lo recuerdo El Emperador y sus locuras De Game Boy Color Tal cual Dios Y mi primera consola jugada Fue la Mega Drive Con el Con el Altered Beast Con el Virtua Racing ¿Perdad? ¿Altered Beast? Altered Beast No, no Con el No Es el El Virtua El Virtua Espérate ¿El Virtua? ¿Cómo se llama? El Virtua Racing Es que lo tengo aquí, tío Ese Fue el primer juego de Mega Drive Y creo que el primer juego que jugué en mi vida Mi primera consola Bueno, que jugara Que era de mi padre Fue la Play 1 Y la primera consola propia Fue la Game Boy Micro Esa para encaros ahora, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tengo entendido? Pues tengo La tengo aquí en la mesa La tengo Nuevísima La verdad Eh, pues Busca la caja y Buah, la caja seguro que no la tengo La caja lo dudo mucho Va Carlos, vamos a dejarte aquí para el final Porque eres el que más Vamos a ver, Rubén Tío, pues yo la primera consola que jugué No me preguntes cuál fue el contexto Pero vine de la playa Con un amigo de mi madre Y me fui a su casa Y tenía la Nintendo 64, tío Y jugué al Mario 64 Y no sabía, tío Pues Había Yo ya en ese entonces Ya había visto a mi prima Jugando con el mando de De Play Y me rayé un montón Porque solo tenía un joystick Y me resultó súper incómodo No sabía jugar No sabía moverme Pero Mía, mía propia Fue La Playstation 1 Reciclada de mi prima Me la regaló Me la regaló No tenía mucho juego La disfruté todo lo que pude Pero poco más Y luego ya con la Play 2 Sí que Sí que Le di caña Vale, era así Carlos, ¿cuál fue tu primera consola? Yo Lo primero que jugué fue en casa de De un amigo Fue a la Master System 2 O a la 1 A la Master System 1 No, a la Master System 1 A casa de De un primo mío Luego así a fondo A la Master System 2 En casa de un colega Al Global Defense Que era un juego de mierda Asqueroso O sea O sea, es que Buscarlo luego por YouTube Global Defense Y vais a morir Os van a caer los ojos Y al Alex Kidd Eso sí que fue un juegazo Al Alex Kidd Y luego la primera que yo tuve Fue la Mega Drive Con el Altered Beast El Sonic Y Alicia Dragon No me suena Es muy bueno Sí, sí, sí James Bond Bueno, los de Disney Y todo eso ¿Jugas también al Rocket Night Adventures? Pues no No, porque tío En esa época Claro, ibas al videoclub Y te pillabas al que Te molaba la portada Pero hostia Recuerdo cuando salió O sea, yo no me había enterado De que había salido La Playstation 1, ¿vale? Y voy un día A la tienda de videojuegos Que había aquí, ¿no? La típica tienda de barrio En mi pueblo Y veo la Playstation 1 Con el Toshinder Battle Arena En 3D Aquello era Cuando lo vi en la tele puesto Y vi las 69.000 pesetas Creo que valían Me cagué vivo ya Porque dije Esto no va a ser mío nunca Pero recuerdo Recuerdo ver ya Un juego poligonal Y dije Esto, ¿qué coño es? Todo el futuro Eso fue brutal Y además, claro Imagínate, ¿no? Ir a la tienda Y no saber O sea, tú imagínate El año o dos años Que se debió anunciar antes Ni puta idea Llegar a la tienda Y encontrarte la Play 1 Ya a la venta ¿Sabes? Pero sin poder comprarla, claro Porque Y la acabé comprando La acabé comprando De segunda mano De todo un tiempo De Play 1 Le tengo mucho cariño yo, tío Al Risk De Play 1 Qué vicio le pegaba De pequeño con mi padre Yo al Destrucción Derby Y también al Command & Conquer Qué bueno Hostia, en consola Qué duro, eh El Command & Conquer Uno No, el Retailer Sí en consola, tío Madre mía Y otro también Que le echábamos mucho vicio Tío, era Aparte de los RPGs Es que yo siempre De pequeño soy muy de RPGs Fíjate El Emperador de sus locuras El plataformero de Disney Era muy bueno Yo lo mantengo Y lo jugué hace no mucho Y sigue siendo uno Hostia, ¿te suena a Ticlonoa? No No, el que me acuerda No, no, no He dicho que no No sé si se me ha escuchado Ah, es que soy yo Da igual No, no Pues a mí el que me Me acuerdo mucho Del Fantasía, tío De Mickey Mouse Sí, sí, sí Muchísimo Y del otro ¿Cómo se llamaba el otro? El que ibas con el Donald Y el Mickey Que salías con un tapón De champán volando ¿Eres el Caster of Illusion? Eso es El Caster of Illusion Me acuerdo de ver Me acuerdo de la primera pantalla Que había una oruga En primer plano Mucho como lo que hace Ori ¿Sabes? Que pone en primer plano Que te pasa un bicho O una araña o algo Lo hacía mucho El primer juego Eso Me acuerdo que Eso lo hacía El Caster of Illusion Que te salía una oruga En primer plano Y se giraba Hacia la pantalla Y eso me dejó loquísimo Dije Hostia puta, tío Fíjate tú Qué bueno Qué cosas Qué buenas épocas, joder Bueno, igual se nos está Largando esto un poco Con el momento nostálgico Sí, sí, sí Sí, sí Bueno, bueno, bueno Esto se está largando mucho Un poquillo de más Ya veremos luego en el podcast Esto va a ser divertido Así que vamos a ir Despidiéndonos Que además No voy a cambiar la música Con este Pero Va a ser un ronazo gracioso Porque cuando lo escuchéis Vas a ver Es que ese momento Que habéis escuchado ya Se me ha llegado hasta aquí Enhorabuena De Carlos cayéndose Y nosotros hablando Como si Carlos no estuviera Pero él nos escuchaba A ratos Era brutal Bueno Vamos a Despedirnos ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, bueno, bueno A ver Vamos a intentar Hacer una despedida rápida ¿Carlos? Pues nada Un placer como siempre Y perdonad por los problemas técnicos Que es que no sé por qué Es... O sea Yo escucho los podcasts Y pasan casi todos Hay una hora Que alguien se cae Y yo sobre las 12 O por ahí Siempre me caigo Me vas a igualar Que yo estoy con internet de móvil De hecho, por suerte Esto no está gastando mucho Porque solo he gastado Solo he gastado 200 megas ¡Hostia puta! 200 megas de hoy Y de ayer, claro Que esto no he empezado a grabar ayer Bueno Me he fundido medio giga ¿Rubén? Pues nada La verdad es que me ha hecho Bastante ilusión Estar aquí de nuevo Y muchísimas gracias Por acogerme Que va Esto se repite dentro de dos semanas A ver si ¿Os acordáis del especial de VR? Sí ¿Os acordáis? Sí Venga, la semana que viene Siguiente Venga Iba a llamarte Adriano otra vez Me parió ¿Qué te pasa? Vamos Venga, despídete Adriano Adriano, por favor Pues nada, un placer Como siempre estar aquí Charlando con vosotros Un rato Bueno Y un servidor de ustedes Julio se despide Hasta la próxima Adiós Adiós Chau Chau ¡Gracias!